Propietario de una mega granja estadounidense este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 76 Construyendo Aires Temprano en la mañana, la cálida luz del sol brilla directamente en el dormitorio vacío y lujoso a través de los enormes ventanales de vidrio de piso al techo. Lo que hace que el ya lujoso dormitorio sea aún más espléndido. Era, que estaba teniendo un dulce sueño en el sencillo nido, sintió el calor en su cuerpo mientras dormía. No pudo evitar abrir su par de ojos azules y miró a su alrededor. Sacudió su cabecita confundido y miró a Kim Shu, que dormía profundamente en la cama grande. Bueno, el maestro aún no se ha levantado, así que puede tomar una siesta. Así que acune a mi hermano mayor con mi cabeza, me cambié a una posición cómoda y seguí durmiendo. Cuando Kim Shu se despertó, eran casi las nueve de la mañana. Frotándose los ojos somnolientos y mirando la brillante luz del sol fuera de las ventanas del piso al techo, Kim Shu se sentó y estiró el cuerpo. Hace buen tiempo otra vez, suspiró Kim Shu. La vida ahora es realmente cómoda. Aunque no le dieron calambres las manos por contar dinero, ya había dormido hasta que se despertó de forma natural. Bostezando y saliendo de la cama, Kim Shu miró a los dos bastardos de Zeng Xiaong que todavía dormían en un rincón y no pudo evitar murmurar. Que dos tipos perezosos, ahora ni siquiera pueden levantarse. Era, Kim Shu entró al baño y comenzó a lavarse. No quería pensar en lo que la gente suele decir. Las mascotas son como sus dueños. Después de lavarse y salir del baño, Kim Shu se puso un par de jeans, una camisa a cuadros de manga larga azul cielo y botas de montar, y fue a despertar a los dos pequeños que todavía dormían. Da y Erra se despertaron de su sueño. Abrieron sus ojos somnolientos aturdidos y miraron la gran cara odiosa frente a ellos. Tenían muchas ganas de morderla. Kim Shu miró la linda y confusa mirada de Erguo y quedó profundamente satisfecho con el mal gusto de una broma exitosa. Recogiendo el cinturón del sombrero de vaquero que colgaba a su lado, Kim Shu bajó las escaleras sosteniendo a los dos pequeños que se estaban enojando. Hola, Eva, buenos días. Kim Shu bajó las escaleras, miró a Eva que estaba ocupada en la cocina y la saludó. Es posible que Eva se haya levantado apurada hoy y ni siquiera se había quitado el pijama todavía. Un conjunto de pijamas de dibujos animados parecía puro y seductor en su cuerpo sexy. Kim, buenos días. El desayuno estará listo pronto. Hoy es un poco tarde. Puedes sentarte allí y esperar un rato. Eva miró a Kim Shu en tono de disculpa. Ella también bebió mucho ayer y se despertó por la mañana. Ordenó demasiado. Afortunadamente, Kim Shu se levantó más tarde que ella, de lo contrario se habría quedado sin desayuno. Está bien, no hay prisa. Primero iré a ver a Xiao Bai y volveré más tarde para comer. Tú mira a los dos pequeños y consídales algo de comida primero. Kim Shu se encogió de hombros con indiferencia y dijo con una sonrisa, De todos modos, no lo es. Ahora tengo mucha hambre, así que primero vamos a darle algo de comida extra a Xiao Bai. Poniendo a Dai Yera en el sofá, mirándolos todavía perezosos, Kim Shu frotó suavemente sus cabecitas unas cuantas veces. Mirando a Dai Yera que lo miraban con ojos agraviados y todavía gruñendo en protesta, Kim Shu salió de la vida con una sonrisa feliz, dejando atrás a Eva, que estaba aturdida, y a la ligeramente inocente Hera en el sofá. Después de salir de la villa y caminar hacia los establos, Kim Shu respiró profundamente el aire fresco y natural del pasto. Al mirar el sol de la mañana brillando pacíficamente sobre el pasto a lo lejos, las pequeñas nupes formaron pequeñas olas blancas en el cielo azul claro y despejado. «Esta es una mañana tan luminosa y fresca», suspiró Kim Shu mientras iba al campo de hortalizas y sacaba algunas zanahorias grandes. Después de llegar al establo, primero cortó el rábano en trozos pequeños y luego llegó al establo. Después de entrar, miré el establo ligeramente vacío con sólo dos caballos pintos y little witte, y me pregunté si debería comprar algunos caballos más. Xiao Bai ya había visto a Kim Shu cuando entró, roncando emocionado. «Si no hubiera sido bloqueado por la puerta, habría querido salir corriendo a buscar a su dueño». «¿Qué hora es ahora? Quiero matar de hambre al caballo. Si no le doy de comer, hoy se pondrá en huelga». Xiao Bai, quien resopló, murmuró enojado en su corazón. Al mirar al demasiado activo Xiao Bai, Kim Shu pensó que este tipo lo extrañaba y lo elogió alegremente. «Sí, eres mucho mejor que esos dos idiotas. Sabes que extrañas a tu maestro. Vamos, esto es una recompensa para ti». Xiao Bai rompió a llorar mientras hablaba. «¿Es fácil para mí tartanudear? Si pudiera hablar, te arrojaría un chorro en la cara. Pero por el bien de la zanahoria, no discutiré contigo». Mirando a Xiao Bai masticando la zanahoria, Kim Shu sacó las herramientas y comenzó a limpiar el cuerpo de este tipo. El camarada Xiao Bai, quien sacudió cómodamente su gran cabeza y dejó que Kim Shu limpiara su cuerpo, se sintió bastante satisfecho en su corazón en este momento. Después de limpiar, vio que Xiao Bai había terminado de comer dos zanahorias grandes, por lo que Kim Shu trajo una almohadilla para el sudor y una silla para ponérsela, se montó en el caballo y comenzó a montar por el pasto. Cuando Kim Shu regresó a la villa, descubrió que sólo Delieva estaban despiertos y que todos los demás todavía dormían. Sacudiendo la cabeza y suspirando que la gente de la ciudad era tan vaga, Kim Shu saludó a las dos chicas y luego fue al baño a lavarse las manos. Cuando Kim Shu salió, Eva ya le había llevado el desayuno a la mesa del comedor. Después de que Kim Shu caminó hacia la mesa del comedor y se sentó, Eva explicó con una sonrisa. Kim, come primero, todavía hay más adentro. Varios invitados. Todavía dormíamos, así que puse el desayuno en la olla sin servirlo por miedo a que estuviera frío. Kim Shu sonrió, elogió a Eva por su arduo trabajo y luego comenzó a mirarla. El desayuno de hoy es un tazón pequeño. De avena, un huevo escalfado frito y un bocadillo de jamón. Primero, probó las gachas de avena. Esta era la primera vez que Kim Shu comía esto. Después de tomar un desayuno bastante abundante, Kim Shu saludó a Eva que estaba limpiando la mesa, luego se levantó y se dirigió al garaje. Al llegar al garaje subterráneo, Kim Shu abrió la puerta del caballero 15 y entró. Hoy planeaba ir a Reveret para comprar algunas tiras de madera y construir algunos estantes para vegetales en el campo de vegetales. De lo contrario, esperaría hasta los frijoles. Y los pepinos crecieron. Después de arrancar el auto, Kim Shu pisó el acelerador y el caballero 15 dejó escapar un rugido espeso y salió corriendo del garaje subterráneo. Conduciendo por la carretera, sintiendo el rendimiento superior y el cómodo ambiente de conducción del caballero 15, Kim Shu se sintió satisfecho. Esta fue la primera vez que lo condujo después de comprarlo. Al escuchar el sonido constante de las bocinas en el camino, Kim Shu supo lo atractivo que era su auto. El monstruo rugió hasta la ciudad de Reveret, sorprendiendo a muchos transeúntes en el camino. ¿Y existe tal coche? Muchas gracias a lo bella Mikang Kion Baima por su generoso apoyo. Gracias. Finalmente, por favor vota por mí. Por cierto, me gustaría informarles a los amigos del libro que para que Liu Yun esté más motivado para codificar durante el Año Nuevo Chino, de ahora en adelante, se agregará un capítulo por cada 500 votos de recomendación. Se agregará una recompensa única de 5.000. Se agregará un capítulo. Si puede obtener el líder de fantasía, Liu Yun agregará 5 capítulos más. Por supuesto, eso es todo fantasía. Liu Yun compensará los capítulos adicionales durante el Año Nuevo Chino. Entradas con todas tus fuerzas. Por cierto, recomiendo el nuevo libro de un amigo Super Medical System. El punto principal es que la autora es una niña. Capítulo 77 Picnic, Parte 1 Knik 15 fue muy arrogante y se detuvo frente a una tienda de ferretería y materiales de construcción en el centro de Reveret. Kinshu saltó del auto en medio de la expresión de asombro de la vendedora. Asintiendo con la cabeza al aburrido vendedor, Kinshu entró en la tienda de ferretería y materiales de construcción bajo sus ojos estrellados. Después de deambular por la tienda, seleccionó algunas barras largas de madera y cuerdas para construir estantes, y compró algunas herramientas pequeñas, Kinshu revisó y salió. Cuando arrastró sus cosas hasta la puerta, Kinshu estaba un poco estupefacto. Ahora solo pretendo ser genial y conducir un vehículo todoterreno para comprar cosas. ¿Cómo vuelvo aquí? Miró el gran paquete de largas tiras de madera en el suelo y quiso ponerlo en el inventario, pero estaba en la calle a la vista de todos. Definitivamente no cabe en su automóvil. Además, si se colocan estas cosas, ¿no tendrá que volver a limpiar el interior de su automóvil? Se frotó la cabeza con dolor de cabeza. Efectivamente, esta persona no debería ser impulsiva. Sería genial si condujera una camioneta. No tuvo más remedio que darse la vuelta y regresar. Mirando a la vendedora estupefacta en la puerta, Kinshu se frotó la cara, esbozó una sonrisa brillante y se acercó. Ashley es una joven blanca. Aunque no es muy hermosa, es guapa. Debido a su personalidad vivaz y alegre, el gerente la puso a cargo de la recepción externa de este mercado de materiales de construcción. Justo cuando estaba trabajando pacíficamente, de repente escuchó un sonido muy arrogante del motor de un automóvil proveniente del exterior. Cuando salió para echar un vistazo, vio un gigante estacionado en la puerta. Al mirar a un hombre oriental que se había bajado del monstruo, Ashley lo miró con envidia y celos. Este coche es realmente genial. Cualquiera que pueda permitirse el lujo de conducirlo debe ser muy rico. Al ver su espalda desaparecer en el mercado, Ashley comenzó a perder la concentración, primero adivinando cuánto dinero tenía y luego preguntándose qué estaba haciendo aquí. Justo cuando Ashley se preguntaba qué estaba haciendo este hombre asiático aquí. De repente llegó a mis oídos una voz que hablaba en un inglés americano muy auténtico. Hola bella dama. Hola, ¿sabes dónde puedo llamar a un camión cerca de aquí? Me di vuelta con cierta confusión y vi que era el apuesto hombre oriental de hace un momento. Sí, señor, ¿a dónde va? ¿Necesita llamar a un taxi? Respondió Ashley con un ligero tartamudeo. Asintiendo, Kim Shu se encogió de hombros con impotencia. Sí, no esperaba comprar tantas cosas, así que no conduje una camioneta hasta aquí. ¿Podrías ayudarme a llamar una camioneta a Illmanor en los suburbios? Illmanor, ¿eres Kim? Dios mío, gracias por ayudarnos a erradicar el cáncer. Después de decir eso, Ashley se inclinó y se inclinó ante Kim Shu. Kim Shu fue tomado por sorpresa por el entusiasmo de esta chica. Él sonrió torpemente y dijo modestamente. No es nada. Incluso si supieras esto, definitivamente serías así. Servió entre dientes, pero Ashley no estaba allí. Tal vez lo haga, pero la posibilidad es muy pequeña. Volviendo al mercado, cogió el teléfono y llamó a un conductor que venía a menudo a entregar mercancías. Cuando se conectó la llamada y Ashley le explicó la situación, el hombre aceptó de inmediato. Después de concertar una cita para reunirse en la puerta en diez minutos, Ashley se dio la vuelta y volvió a salir. Está bien, Kim, el auto estará aquí en un minuto. ¿Quieres entrar, sentarte y esperar? Le dijo Ashley directamente a Kim Shu. Sonriendo al bondadoso Gulliang, Kim Shu sonrió cortesmente y dijo. Muchas gracias por hoy, de lo contrario no sabría cómo regresar. Está bien. Es nuestro trabajo satisfacer a nuestros clientes. Ashley sonrió con indiferencia. Los dos charlaron un rato y luego se acercó un pequeño camión. Cuando el coche se detuvo junto a Kim y Shu, un hombre blanco de mediana edad, de unos cuarenta años, con barriga cervecera, abrió la puerta y salió. Hola, Eddie, mucho tiempo sin verte. ¿Es este Kim? Tan pronto como el hombre blanco de mediana edad salió del auto, saludó calurosamente a Ashley, luciendo familiar. Luego se dio la vuelta, miró a Kim Shu y preguntó. Bueno, sí, tío Laurent, este es Kim de It Manor. Hoy tiene que transportar algunas cosas de regreso al rancho. Ashley ignoró las palabras del chico sobre cuánto tiempo sin verte y respondió desde atrás. Después de que Kim Shu escuchó la presentación mutua entre los dos y luego saludó calurosamente a Laurent, señaló un gran haz de madera en el suelo y dijo. «Laurence, me gustaría pedirte que me ayudes a transportar estas cosas. A la mansión». Laurence miró el gran paquete de pequeños palos de madera en el suelo, pero obviamente no había mucho dentro de ellos, los recogió con una mano y los metió en el auto. Al ver lo sencillo que era, Kim Shu dejó de posponer las cosas. Después de saludar a la chica reacia, se puso su elegante cabalier 15. Condujo el coche y le indicó a Laurence que lo siguiera, luego se dirigió directamente hacia el rancho. Después de llegar al rancho, al pagar el flete, Laurence se negó a aceptarlo, diciendo que no era una larga distancia, y Kim, tú también hiciste una gran cosa por nosotros, Reveré. Al final, Kim Shu no pudo derrotar a Laurence. Después de agradecerle, lo despidió del rancho. Sacudió la cabeza y sonrió amargamente. No esperaba comer muy rápido en Reveré. Después de estacionar el auto en el garaje, Kim Shu regresó a la villa y descubrió que solo Eva y Del estaban en la sala de estar y que nadie más se había levantado todavía. Después de mirar la hora, vio que no le tomó mucho tiempo en total. Ya eran solo las 10, así que saludó a Del y Eva y se preparó para llevarlos a instalar el estante. Eva y Eva estuvieron de acuerdo, luego subieron las escaleras para ponerse un par de jeans que eran más resistentes a las manchas y bajaron. Kim Shu no quería apartar los ojos de las nalgas apretadas por los jeans. Cuando llegaron fuera de la villa, Kim Shu y Dayer caminaron al frente con palos de malera, mientras Eva los seguía sosteniendo una cuerda. Los tres caminaron juntos hacia el campo de vegetales. Después de llegar al campo de hortalizas y mirar el vibrante mar verde, ambos abrieron la boca sorprendidos. La tasa de crecimiento debe ser demasiado rápida. Kim Shu también se rascó la cabeza. No era bueno crecer demasiado rápido. Si se marchitaba a la misma velocidad que crecía, lloraría hasta morir. ¿Cómo pueden terminar de comer tantos platos? Pero al observar las plántulas de pepino que ya estaban creciendo en el suelo, Kim Shu supo que no había mucho tiempo ahora, por lo que sería mejor aprovechar el tiempo para colocar los estantes. Después de saludarlos a los dos, los tres comenzaron a trabajar. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 78 Picnic, Parte 2 Como Dale básicamente no sabía cómo hacer estos trabajos agrícolas, Eva y Kim Shu insertaron los palos de madera en el suelo para sostenerlos y ella ayudó con las cuerdas. Aunque no hay muchas cosas para plantar, los tres han estado ocupados durante casi una hora para hacerlo. Mirando las filas de estantes de madera que se encuentran en el campo de hortalizas, se estima que todos se pondrán verdes mañana. Después de terminar el trabajo en el campo de hortalizas, los tres regresaron juntos a la villa. Cuando entraron por la puerta, escucharon un parloteo proveniente de la sala de estar. Al entrar a la sala de estar, vi a todos sentados a la mesa del comedor desayunando. Magie seguía diciendo algo y todos se reían. Oigan, llegaron tan temprano que el sol casi se está poniendo, bromeó Kim Shu con una sonrisa. Tan pronto como salieron estas palabras, las caras de todos se pusieron un poco calientes. Esto es lo que acaba de decir Magis. Ella se levantó un poco antes que los demás y se sintió muy orgullosa frente a ellos. Lo siento mucho, Kim, ayer estábamos muy felices y bebimos demasiado. Ana se tocó su bonita cara que estaba un poco caliente y explicó con un poco de vergüenza. Oye, Ana, no te preocupes, solo estoy bromeando. Al ver que todos estaban un poco avergonzados, Kim Shu rápidamente cambió de tema y preguntó. ¿Cómo es que todos se sienten bien? ¿Vas a montar a caballo? Hoy. Escuche al escuchar la pregunta de Kim Shu, todos dejaron de lado el tema embarazoso de hace un momento y comenzaron una acalorada discusión. Magie golpeó la mesa a su lado y vio que todos los ojos estaban fijos en ella. Tosió levemente y expresó su opinión primero. ¿Crees que deberíamos ir a cazar? Escuche que cazar es muy divertido. Y Saza parecía emocionada a su lado y levantó las manos en señal de acuerdo, sí, sí, aquí está tan cerca de en este caso, no tenemos suficiente tiempo. Ahora es casi mediodía. Tenemos prisa y no es divertido. ¿Vamos a montar a caballo? No lo he aprendido todavía, dijo Rilley débilmente desde un lado. Hay tanta gente, pero aún no has aprendido a montar a caballo y todavía tienes el descaro de decirlo. Magie miró a su novio con cierta insatisfacción. Rilley está tan agraviado que saben montar a caballo. Después de todo, puedo montar a caballo y correr solo. ¿Qué es eso para ti? ¿Ser llevado por alguien? Aunque se sintió agraviado, Rilley no se atrevió a discutir. Sin mencionar que había gastado mucho dinero para conseguir a esta novia. Solo dije que ahora los cuatro pares de ojos penetrantes frente a él lo estaban mirando. No me atrevo a expresar ninguna opinión. Sammy estaba secretamente feliz a su lado, pero afortunadamente no hablaba demasiado. Frente a la mirada significativa de Rilley, Sammy le dirigió una mirada que decía, Todo depende de ti. Rilley sonrió con satisfacción y se miraron. Ana también levantó las cejas. Tenía un buen tutor. Al ver que su única objeción fue reprimida, Ana asintió con satisfacción. Aunque dijo que no tenía suficiente tiempo, no dijo que no quería ir. Después de todo, todos tienen personalidades vivaces y activas, y los deportes de estos chicos son aún más populares entre ellos. Al observar su discusión, Kim Shu estaba sudando un poco. Estos dos demonios extranjeros eran demasiado, así que simplemente se rindieron. ¿Son solo unas pocas personas las que van a cazar? ¿Estás bromeando, seis mujeres, dos amantes y solo un hombre adulto? Bueno, está bien, Dale es uno de ellos, pero solo hay unos pocos y no tienen muchas armas. ¿Quieren ir a cazar a los apalaches? Al ver que ya han llegado a un acuerdo, ¿están listos? Para empacar e irse al ver esto, Kim Shu rápidamente interrumpió. Oigan, oigan, chicos, no hablan en serio, ¿verdad? ¿Solo algunos de nosotros íbamos a cazar? Ana dejó de levantarse y miró a Kim Shu con desconcierto. ¿Kim, qué pasa? ¿No está bien? Cubriéndose la cabeza con dolor de cabeza, Kim Shu dijo impotente. Querida Ana, ¿sabes qué hay en las montañas apalaches? Pumas, lobos salvajes, osos pardos. Titones, tigres y leopardos. Después de nombrar muchos animales peligrosos de una vez, Kim Shu miró a Ana, que estaba un poco aburrida, y continuó. ¿Y no tenemos algunas armas, deberíamos entrar y entregar? ¿Comida para ellos? Ana estaba un poco confundida ahora, ¿qué debería hacer ahora? Ana, volviendo a mirar a las tres mujeres que también estaban un poco confundidas, se sentaron nuevamente y continuaron la reunión para discutir. Riley intentó interrumpir varias veces, pero Magis le devolvió la mirada ferozmente. Al final, solo pudo remar en círculos en silencio en la esquina. Al final, Eva vio que era casi mediodía y nadie había discutido a dónde ir, así que intervino. De esta manera, podemos caminar al pie de la montaña y tratarlo como un picnic. ¿Qué te parece? Cuando salieron, los ojos de las chicas no pudieron evitar iluminarse. Era una buena idea. Podrían ir de picnic a las montañas y no tendrían miedo de ningún peligro justo al pie... de la montaña. Kinshu también pensó que era una buena idea. Justo al pie de la montaña, confiando en él y en Dale, y llamando a John, no debería haber peligro, por lo que todos decidieron felizmente. Ahora que hemos decidido a dónde ir, todos regresaron a sus habitaciones para cambiarse. Al menos deberían usar ropa de manga larga para ir a la montaña, de lo contrario esos bichos serán molestos. Kinshu también regresó a la habitación y se puso un traje de mezclilla de manga larga y un par de botas de montar largas. Se miró en el espejo y sintió que se veía extremadamente guapo. Al abrir el armario de armas, Kinshu puso la vereta en el inventario, puso muchas balas en el inventario y bajó con la Remington 750 en la espalda. Cuando bajó las escaleras, Kinshu sacó su teléfono y llamó a John. John estaba ocupado en la sala de estar en ese momento. Cuando escuchó que el jefe iba a dar un paseo por las montañas, inmediatamente corrió a caballo. Al ver a John entrar completamente armado, Kinshu no pudo reír ni llorar. Este tío en realidad vestía un traje similar al de un soldado estadounidense, con un F-1911 en la cintura y un Remington 750 en la espalda. Oye, John, te ves muy guapo con este atuendo, le silbó Kinshu al chico guapo de mediana edad y lo elogió con una sonrisa. John sonrió y dijo, jefe, debe tener cuidado al entrar a la montaña, de lo contrario tendrá problemas. Kinshu también sintió que la seguridad era más importante. Después de esperar un rato, todos reunidas, todas las chicas también se pusieron ropa de mezclilla de manga larga y botas de montar largas. Dale también llevaba un rifle que Kinshu no reconoció en su espalda, que se veía muy bien. Después de ver a todos llegar, Kinshu sintió algo bajo sus pies justo cuando estaba a punto de partir. Capítulo 79 Picnic, Parte 2 Cuando bajó la cabeza, vio que eran Da y Era, dos pequeños, que deambulaban ansiosamente de un lado a otro bajo sus pies. Estos dos tipos parecían saber que Kinshu iba a salir y no se los llevaron con él. Mueve alegremente su colita. Kinshu dudaba en este momento. Si dijeras que si creces un poco, te llevaría a cazar, realmente no hay nada que puedas decir. Pero ahora eres una cosita tan grande, ¿por qué me sigues? Quitarlo probablemente no sería suficiente para exponer los espacios entre los dientes a los lobos salvajes. Pero si estos dos tipos se quedarán solos en casa, Kinshu estaría realmente preocupado. Kim, llévalos contigo y déjame cuidar de ellos. Eva miró la expresión preocupada de Kinshu y se ofreció como voluntaria. Sí, podemos ayudar a cuidarlos. Kim, ¿por qué no te los llevas? Ana vio que Eva había tomado la iniciativa de pedir ayuda y dijo que no se quedara atrás. Como alguien los está cuidando, a Kinshu no le importa y simplemente se los lleva. Así que Eva y Ana llevaron cada una dos o dos productos y prepararon carne y verduras encurtidas que podían asarse a la parrilla y comerse directamente para evitar pasar hambre debido a que hoy no había cosecha. Después de salir, todavía estaban en cuclillas en la puerta de la villa. Dos fuertes perros ganaderos australianos eran los que compré la última vez. Kim Shun miró a John confundido, ¿por qué están aquí? ¿No tienes que trabajar? Kim, ¿cómo se puede cazar sin perros? Aunque los perros ganaderos no son tan buenos como los perros bien entrenados, siguen siendo lo suficientemente útiles para cazar. John vio la confusión de Kim Shun y explicó con una sonrisa. Kim Shun de repente se dio cuenta de que resultó ser un perro de caza. Aunque él, un pequeño otaku, nunca había estado expuesto a la caza, nunca había comido carne de cerdo y nunca había visto un cerdo corriendo. Sin embargo, estos dos perros ganaderos, que se veían majestuosos en ese momento, inmediatamente cayeron al suelo después de ver a los perros grandes en los brazos de las dos mujeres, luciendo un poco abatidos. Kim Shun parecía un poco extraño. ¿No tenía su hijo de segunda categoría genes de lobo? ¿No se supone que los perros pastores y los lobos son opuestos? A juzgar por la situación actual, parece que el talento de liderazgo de A ha surtido efecto. Era dudoso, pero este era un efecto que a Kim Shun le gustaba ver, por lo que ignoró al perro ganadero que yacía en el suelo. Listo para llevar a todos a lo más profundo del rancho. Como no había suficientes caballos, Kim Shun y Jon iban al frente para liderar el camino. Las otras seis personas conducían tres motocicletas de cuatro ruedas y caminaban en el medio, trayendo algunos ingredientes y ollas. Entregado directamente a Rilei y Sami para su custodia. Y esos dos pequeños han sido bendecidos y ahora cantan cómodamente en los brazos de Ana. Kim Shun parecía envidioso y quería subir y gritar. Suelta a esa chica y déjame hacerlo. En cuanto a los dos pastores australianos, solo podían correr con ellos. Afortunadamente, como perros ganaderos, tenían que hacer ejercicio. Regularmente, y Kim Shun y los demás no caminan muy rápido, por lo que aún pueden seguir el ritmo del equipo. Después de trotar todo el camino, Kim Shun y otros finalmente llegaron al pie de las montañas apalaches antes de las once. Después de que todos salieron del auto, Kim Shun puso a Xiao Bai y algunos caballos en el pasto cercano para pastar. Después de decirle a Xiao Bai varias veces que no corriera, Kim Shun miró la corriente interminable en la distancia. Las montañas apalaches serpentean como un dragón dormido. Las nupes blancas están brumosas y puedes mirar alrededor de los picos, envueltos en nupes y niebla. Las cimas de las montañas se asoman entre las nupes y la niebla, como hibiscos emergiendo del agua. Esta es la vida que quiero. Recoger crisantemos debajo de la valla del este, ver tranquilamente las montañas del sur, sin necesidad de fichar para trabajar todos los días, sin necesidad de mirar la cara de otras personas. Todo esto es gracias al dios desconocido y mi propio pequeño elfo Fei Fei. Parece que no he visto a esta chica Fei Fei en mucho tiempo. Kim Shu, que estaba pensando en algo, fue despertado por la poderosa voz de tenor que venía a su lado. Mirando a John, que lo miraba con expresión perpleja, Kim Shu sonrió torpemente y dijo, al mirar este espectacular paisaje, me sorprendió un poco. John miró a su jefe con cierta confusión, ¿no? ¿Qué tienen de impactante? Al mirar la mirada incomprensible de John, Kim Shu explicó, nuestra familia está en una zona llana. Nunca había visto montañas en tanto tiempo. Cada vez que las veo, siento que son muy extrañas. Él las sintió con la cabeza entendiendo. De todos modos, como vaquero que ha vivido aquí la mayor parte de su vida, John dijo que no entendía en absoluto el estado de ánimo del jefe, pero ¿quién lo nombró jefe? Simplemente diría lo que dijera. Kim Shu también sabía que era difícil para una persona que había vivido en las montañas durante la mitad de su vida comprender el impacto de ver las montañas después de vivir en las llanuras durante más de 10 años, por lo que dejó de preocuparse por este tema. Al mirar a Ana y a otros tomando fotografías con Pingo en la distancia, Kim Shu dijo, chicos, es hora de que partamos, de lo contrario tendremos hambre al mediodía. Está bien, Ana estaremos bien. Estaba muy lejos allí. Agitó la mano y estuvo de acuerdo, luego se volvió hacia Isa y le dijo, rápido, Isa, estoy ayudando a mi hermana a tomar una foto aquí. Después de decir eso, se dio la vuelta y le pidió a Adel que le prestara un arma. Con el cargador quitado, cargando el arma, trepó a una gran roca y comenzó a posar. Lo que vio Kim Shu fue una línea negra en su cabeza. ¿Estaba cazando o tomando fotos para ti? Después de luchar por un tiempo, todos comenzaron el viaje de Picnew de hoy. John abrió el camino con una Remington y un pastor australiano al frente. Kim Shu y Gailer también pusieron sus armas en sus manos y lideraron una ganadería australiana detrás de ellos. Eva y Ana sostenían cada una una era y caminaban en el medio con el resto del grupo. Afortunadamente, todo el equipo no estaba muy lejos y podían encargarse de cualquier cosa. En el camino, caminamos por pastizal tras pastizal, pasamos por arboleras, subimos pequeñas colinas y badeamos pequeños arroyos. Todos hablaban y reían, mirando el cielo azul, la hierba verde y los que se asustaban de vez en cuando. Varias aves, tranquilas y cómodas. Por supuesto, los más ocupados fueron Ruili y Sammy. No sólo tuvieron que cargar varios ingredientes y ollas en el camino, sino que también tuvieron que detenerse y tomar fotos con varias chicas. Al final, Ana sacó incluso a Kim Shu. En el pasado, tomé algunas fotos con todos. No pasó nada en el camino y los dos pastores australianos siguieron caminando en silencio durante aproximadamente media hora. John se detuvo al frente, volvió la cabeza y dijo en voz alta, Jefe, estamos más adelante. Estamos aquí. Ahí es donde solíamos reunirnos cuando estábamos cazando, y el paisaje es bastante bueno. Después de escuchar lo que dijo John, antes de que Kim Shu pudiera decir algo, varias chicas aceptaron unánimemente la propuesta y se fueron. Después de mucho tiempo, después de la emoción inicial, también se sintieron un poco cansados de caminar así. Gracias por la generosa recompensa de 100 monedas de libro y disfrútenla. Liu Yun expresó su gratitud a todos por su recompensa y apoyo al voto de recomendación. Gracias a todos, inclínense una vez, inclínense dos veces y inclínense tres veces. Es una nueva semana para la cámara noccial. Chicos, voten por las recomendaciones. Capítulo 80 Venado de cola blanca Kim Shu solo pudo sonreír impotente, se dio la vuelta y miró a su alrededor. Todos eran bosques comunes y el paisaje era regular. Pero como todos estuvieron de acuerdo, no se molestó en decir nada. Sé mucho sobre estos. Realmente no me importa. Al ver a Kim Shu asentir con la cabeza, las cuatro mujeres y los dos hombres a su lado aplaudieron, pero el segundo hombre aplaudió como si finalmente fuera libre, mientras que las cuatro mujeres aplaudieron con anticipación. Como el jefe no tuvo objeciones, John llegó a todos hacia adentro. Después de caminar más de 100 metros y llegar a una pequeña pralera, Kim Shu de repente sintió que sus ojos se iluminaban. Aunque no había caminado más de 100 metros, Kim Shu sintió que estaba en dos lugares completamente diferentes. Aunque en este momento también era un bosque de montaña, los árboles no eran demasiado altos, solo árboles comunes y corrientes. Pero lo que apareció frente a Kim Shu ahora fue un pequeño trozo de hierba. Detrás de la hierba, Kim Shu vio de un vistazo que eran básicamente árboles imponentes que necesitaban ser abrazados por una persona. Según la propia estimación de Kim Shu, estos árboles tienen al menos 100 años. Los árboles están cubiertos de enredaderas gruesas, tan densas como telas de araña. Y debajo del árbol están los densos arbustos, como pintados de colores espesos con bolígrafos de colores, rojo, amarillo, verde, morado, muy bonitos. Dijo John y señaló hacia un lado, y luego caminó hacia allí con el avatar. Después de seguir a John durante unas docenas de metros, apareció un arroyo junto a la hierba. Era un arroyo que goteaba y no había ningún arroyo visible. Ahí no hay sonido de salpicaduras de agua, simplemente fluye tranquila y silenciosamente, y el arroyo es de color azul claro, y los guijarros en el agua son tan grandes como huevos de ganso y tan pequeños como huevos de paloma, cada uno es blanco y cristalino. Los guijarros tienen marcas de viruela, como huevos de codorniz. La llegada de Kim Shu y otros sorprendió a algunos cervatillos que estaban bebiendo agua junto al arroyo. Los cervatillos eran muy hermosos, con patrones negros claros impresos en la luz. Pelaje amarillo. El par de cuernos en forma de ramas en sus cabezas estaban orgullosos hacia el cielo. En este momento, los ciervos dejaron de beber agua y levantaron la cabeza, mirando a Kim Shu y su grupo con curiosidad. Les tenía mucho miedo. Cuando estaba en China, Kim Shu no tuvo oportunidad de ver este tipo de ciervo en la naturaleza. Bueno, no, nunca había visto un ciervo real excepto en la televisión. China se queda en casa todos los días excepto para trabajar. Cuando sale, sus amigos le piden que beba. Nunca ha estado en un lugar como el zoológico. Ahora que puede ver a estos chicos lindos en la naturaleza, Kim Shu puede. No lo soporto. Shu sacó su ricoro y comenzó a tomar fotografías de estos chicos lindos. Jefe, este es un venado de cola blanca. Es un venado relativamente común en los Estados Unidos y porque hay muchos de ellos. No lo han cazado mucho. No parecen tenernos demasiado miedo. John le estaba diciendo a Dale que trajera un poco de agua. Se dio la vuelta y vio que Kim Shu estaba interesado en estos ciervos y se lo presentó con una sonrisa. Luego se encogió de hombros con impotencia, lo que parecía muy divertido. Kim Shu lo vio. Es gracioso, pero escuché que era un venado de cola blanca, pero no pareció ver su cola. Volvió a mirar al venado en la distancia y miró con atención. Efectivamente, Kim Shu encontró un venado bajo detrás del venado. Los ciervos estaban frente a ellos en este momento y algunos de ellos estaban cerca uno del otro, Kim Shu no lo notó la primera vez. Sin embargo, esta cola corta pareció aumentar un poco su apariencia. Más fotos de ellos, Kim Shu miró las pocas fotos en su teléfono y saludó a Eva, que estaba molestando a Era, Eva, ven y ayúdame, tómate una foto con estos chicos lindos. Dicho esto, le entregó el teléfono. Eva tomó el teléfono y asintió con una sonrisa. No hay problema, jefe, retroceda un poco más. Acércate a ellos. Kim Shu dio unos pasos después de escuchar esto y se acercó un poco más a los ciervos. Por miedo a asustarlos, se detuvo después de dar unos pasos y se volvió para mirar a Eva. Está bien, jefe, acércate. Para ellos, sí, no le tienen mucho miedo a la gente cuando nos acercamos, pero nosotros todavía les tendremos miedo en invierno. Al mirar la expresión de miedo de Kim Shu de asustar al ciervo, Eva sacudió la cabeza con impotencia. Kim Shu miró a Eva tontamente. ¿Todavía tienen miedo de los ciervos? Esta no es una bestia feroz. ¿Dices que le tienes miedo a uno? Carnívoros como como los lobos, los tigres y los leones todavía pueden explicarlo. Al mirar la expresión de Kim Shu, John dijo en un tono impotente, jefe, es verdad, cuando llegue el invierno, las montañas si no hay comida adentro, un gran grupo de ciervos lo harán. Bajen de la montaña y entonces realmente les tendremos miedo. Al imaginar la escena de cientos de ciervos bajando juntos de la montaña, Kim Shu no pudo evitar estremecerse. Sería mejor no ver una escena tan aterradora. Sin embargo, Kim Shu de repente pensó en algo y miró a John con una mirada una mirada curiosa en su rostro preguntó, John, ¿no tienen todos armas? ¿Por qué no cazan algunas primero? Jefe, cazar en los Estados Unidos requiere una licencia de caza, y también estipula cuántos animales debe tener. Tienes que cazar. Si excedes el número o no tienes una licencia de caza, entonces esto es ilegal. Encogiéndose de hombros, dijo John con una mirada de disgusto. Estaba muy insatisfecho con esto. Fue realmente problemático solicitar una licencia para cazar. Pero afortunadamente, en ese momento, esta restricción fue en vano. En cambio, el gobierno alentará a todos. Bueno, Kim Shu dijo que se quedó sin palabras y caminó hacia el ciervo en silencio. Como era de esperar, el ciervo no respondió, y dos de ellos bajaron la cabeza y continuaron bebiendo agua. Shu llegó a un lugar a unos dos metros de ellos y se quedó quieto. Ahora el ciervo reaccionó y los que bebieron el agua rápidamente levantaron la cabeza, aprovechando la oportunidad, le indicó a Kim Shu que estaba listo. Kim Shu se acercó rápidamente, tomó el teléfono y lo miró con atención. Bueno, Kim Shu estaba solo entre los ciervos y la foto era bastante buena. Los buenos teléfonos móviles son diferentes en este momento. Regresé de buscar agua, así que todos regresaron a la pradera y se prepararon para hacer un campamento temporal. Después de llegar a la pradera, Rilei y Sami dejaron sus cosas. Cuando estaba suspirando que finalmente estaba libre, escuché una voz que venía desde lejos. De distancia. Oye, Rilei, tú y Sami vayan a buscar leña seca. Con un suspiro, los dos se miraron y tuvieron que ir a recoger leña. ¿Quién les daba el menor estatus en este equipo? Capítulo 81 Caza por favor recomiende. Al mirar a las orgullosas Ana y Madhie frente a él, Kim Shu realmente no sabía qué decir, ¿no van a venir a hacer un picnic? ¿Por qué tienes que pedirle a alguien que recoja leña? Originalmente, Kim Shu le pidió a Magis que llevara a Ana y a las chicas a recoger leña. De todos modos, con Dey mirando, no temía ningún peligro. Pero ¿quién iba a saber que antes de que Kim Shu pudiera terminar de hablar, Magis gritó, y luego Rilei y Sami, los dos hombrecitos miserables, se fueron obedientemente. Mirando las espaldas de los dos con lástima, Kim Shu murmuró para sí mismo. Hermano, no es que no te ayude, es solo que eres demasiado incompetente, ya que alguien estaba recogiendo leña seca, preguntó Kim Shu. Magis y Ana fueron a esparcir polvo repelente de insectos, le pidieron a Eva que preparara la olla y le pidieron a él que los protegiera. Él y John, cada uno con un pastor australiano, fueron a comprobar la situación. Originalmente, Kim Shu quería comprobarlo solo, pero cuando John lo miró como si fuera estúpido y audaz, corrió directamente al bosque con un arma y deambuló por él, no le importaba que Kim Shu fuera el jefe. Rechazó la propuesta de Kim Shu con un voto. Después de detener a Kim Shu, John le pidió que lo siguiera y le enseñó mientras caminaba. Jefe, al verificar la situación circundante, puede ignorar los arbustos, porque hay algo en los arbustos con ramas y hojas densas, y puede hacerlo. No lo puedes ver solo a simple vista. No puedes notarlo, mientras los perros no reaccionen, no te preocupes. Dio unas palmaditas al robusto cuerpo frente a él. Kim Shu miró a Omu, pero su mente estaba distraída. Parece que aún no ha fortalecido a su perro ganalero. Bueno, necesita encontrar tiempo para fortalecerlos a todos, para sentirse más seguro. La voz de John interrumpió la contemplación de Kim Shu y continuó. Por supuesto, jefe, es imposible que un perro esté con usted todo el tiempo. Si no hay ningún perro cerca, entonces debe observar desde la distancia. Si la hierba y las ramas pequeñas alrededor de los arbustos no están dobladas ni rotas, significa que no hay problema con ese arbusto. Este método es el más utilizado en el campamento en la jungla, es simple y práctico y en general es muy preciso. Esto es lo que usa John. El método consiste en comprobar si hay huellas de cascos en el camino o si las malas hierbas y las ramitas de ambos lados están rotas. Si no las hay, significa que no pasan grandes depredadores, así es. Seguro. Otro lugar al que debes prestar atención son los árboles grandes y las rocas grandes. Estos lugares son fáciles para que los depredadores dejen su propio olor, lo que indica que el área es su propio territorio. Si no hay nada anormal en el perro, continúe buscando. Eso sí, es normal que los perros se froten contra el árbol o orinen. Después de deambular durante mucho tiempo y asegurarse de que fuera seguro, John caminó hacia el campamento con Kim Shu, quien parecía admirado. Kim Shu había aprendido mucho sobre la supervivencia en la naturaleza hoy y suspiró que John era de hecho un viejo vaquero. Realmente entendió bastantes. De regreso al campamento, los hermanos Rui y Sammy habían regresado al ver el entusiasmo de todos, Kim Shu también dijo con una sonrisa, tenemos más gente y no tenemos muchas armas. Dividámoslos en dos grupos. Objeciones, entonces Kim Shu le dijo a John, John, toma a Arvilei, Sammy y Madhiyorei y formarás un grupo de cinco. Las otras personas se agruparán conmigo y nos dividiremos. Veamos quién obtiene la mayor cantidad de golpes. Miró a John y asintió, indicando que no había problema. Las dos hermanas Kim Shu y Del Eva, así como Ana Isa, llevaron a Kim Shu al frente con Aonu. Eva y Ana Isa estaban en el medio y Del siguió a algunas personas para proteger la retaguardia del equipo y caminaron juntas hacia el bosque. Kim Shu y su grupo caminaron lentamente durante decenas de metros. De repente, Aonu, que corría al frente, se detuvo de repente, bajo el cuerpo, estiró la cabeza y miró fijamente, pero no tenía intención de dar un paso adelante. Todos estos fueron entrenados por John recientemente. Si el dueño no da órdenes, no atacarán. Al observar el desempeño de los perros en el camino, Kim Shu sintió que John había cambiado su carrera para convertirse en entrenador de animales. Al darse cuenta de su apariencia, Kim Shu comprendió que había hecho un descubrimiento. Hizo un gesto para que todos se inclinaran, caminaran con ligereza y lentamente se acercó a Aonu, observando con atención. Efectivamente, a más de 20 metros de distancia, Kim Shu vio una liebre castaña gorda de espaldas a ellos, mordisqueando tranquilamente una fruta silvestre mientras comía, miró a izquierda y derecha. Todavía estaba un poco cauteloso, pero ignoró la parte trasera. Kim Shu extendió su mano y Ana e Isa también descubrieron la liebre. Inmediatamente se emocionaron mucho y se negaron a ceder. Ambos querían tomar la primera presa. Al final, no tuvieron más remedio que ignorar a Kim Shu yriega. Quería pelear con él. De leva juega piedra, papel o tijera para decidir el ganador. Kim Shu puso los ojos en blanco. Si no se daba prisa, sería gracioso que la liebre se escapara. Dale y Eva sonrieron y rechazaron la amabilidad de Ana. Uno de ellos era un soldado que lo hizo vomitar después de sostener un arma, y el otro era un vaquero que creció en un rancho. En este caso, Ana e Isa se miraron y había chispas de lucha en sus ojos. Justo cuando estaban llenos de impulso y listos para decidir el resultado, la voz de Kim Shu de repente llegó junto a ellas. ¿Ustedes, sí? No te apresures, la presa se habrá ido. El impulso de las dos mujeres se estancó de repente. Ana le dio a este desagradable bastardo una mirada impotente, y ella e Isa extendieron sus manos al mismo tiempo. Piedra, papel, tijera, el resultado se determinó de un solo golpe y Ana ganó. Afortunadamente, recordó que estaba cazando, de lo contrario, el pelaje del conejo desaparecería si gritaba fuerte. No seas más feliz, el conejo está a punto de escapar. Recordó Eva con voz divertida. Cuando Ana escuchó esto, rápidamente tomó el M16 que le entregó de él y levantó el arma para apuntar. Debido a que tenía un ojo cerrado, la comisura de su boca se giró inconscientemente hacia un lado. Se veía muy linda. Más veces con una sonrisa. Kim Shu no tenía dudas sobre si Ana podía usar un arma. Aunque Ana nunca había cazado, no había mucha gente en los Estados Unidos que no supiera usar armas. Había tiendas de armas en todas partes. ¡Bam! El conejo cayó. Ana aplaudió y estaba a punto de correr, pero Omo era más rápido que ella e inmediatamente corrió hacia adelante y recogió a los conejos. Ana estaba tan feliz que les dio unas palmaditas en la cabeza para expresar sus elogios. Sostuvo el conejo y lo agitó triunfalmente hacia Isa, haciendo que le picaran los dientes. Por supuesto, esto es sólo una broma entre amigos y no hay ninguna intención maliciosa. Las pocas personas continuaron avanzando. Era bueno tener perros. La búsqueda de presas se volvió muy simple. Mientras la ganadería australiana no reaccionara, caminarían hacia adelante si aparecían como si quisieran atacar. Kinshu buscan en la dirección que miran y pueden encontrar fácilmente a su presa. Por un momento, las gallinas y los conejos en el bosque fueron atacados. Los dos lados del bosque estaban muy juntos y se escucharon disparos cada dos minutos aproximadamente. Kinshu incluso dudó si cazarían a todas las gallinas y conejos en el bosque. Pero no pude evitar reírme al pensar en ello, ¿qué les faltaría a los apalaches? Aunque aquí solo queda su remanente. Esta competencia de caza es solo para agregar algo de diversión. Kinshu no tiene por qué ganar. Es más, Kinshu todavía prefiere su oficio. Gracias al error de 10 años por su generoso apoyo de recompensa. Aunque ha habido pocas actualizaciones recientemente, todavía solicito el apoyo de recompensa recomendado. Estaré de vacaciones en unos días para poder escribir con tranquilidad. Bienvenidos a todos a unirse al club de lectura, Liu Yun Villa, número de grupo, 332-18-9705. Capítulo 82 Edicio Mientras varias personas seguían a Aonu, Isa, que buscaba presas junto al equipo, de repente exclamó, Dios mío, Kim, mira, ¿qué es eso? Da tanto miedo. Kinshu y otros de repente se pusieron nerviosos. Cuando escucharon esto, Del se acercó a Isa en un paso y, junto con Kinshu, miraron en la dirección del dedo de Isa. No importó. Kinshu y otros quedaron atónitos de inmediato. En medio de un árbol muerto en la distancia, alguien cavó un hoyo y metió en él una cabeza de mono blanco. En este momento, incluso Eva y Ada se taparon la boca y exclamaron. Solo Del mantuvo la calma, pero al mirar sus cejas ligeramente arqueadas, Kinshu supo que ella tampoco estaba en paz. Al mirar la cabeza de mono blanco incrustada en los árboles en la distancia, Kinshu se sintió un poco asustado. ¿Cómo podría haber una escena tan cruel en este desierto? Después de mirar por un rato, Kinshu se dio la vuelta y estaba a punto de saludar a todos para que se fueran cuando una idea pasó por su cabeza y de repente recordó una escena similar que había visto en línea antes. Inmediatamente giró su cuerpo que acababa de girar hasta la mitad y miró atentamente la cabeza del mono blanco durante mucho tiempo. Cuanto más miraba a Kinshu, más seguro estaba de su suposición, por lo que usó su remington para apartar los arbustos frente a él, levantó las piernas y entró. ¿Quién, por qué vas? Preguntó Ana sorprendida. Después de agitar la mano, Kinshu no dijo nada, pero Dayer también apartó los arbustos y lo siguió. Extendió su mano para detener a Dale, quien estaba a punto de caminar frente a él y abrir el camino. Podía seguirlo. Sucedió que se sentía un poco confundido en su corazón, pero tenía que dejarse ser el hombre. Abre el camino. Entonces Kinshu tomó la iniciativa y avanzó. Cuanto más se acercaba la distancia, más convencido estaba Kinshu de su suposición. Cuando caminó hacia el árbol, Kinshu extendió la mano y tomó la cabeza del mono blanco en su mano. Al mirar lo que tenía en la mano, descubrió que era exactamente como había adivinado. En realidad era un hongo ericí y un salvaje, y era tan grande que realmente parecía la cabeza de un mono. Daba bastante miedo cuando se veía desde la distancia. Esto no es común. Solo lo ha comido unas cuantas veces en China. Esta vez está de buen humor. Dayer dio un paso adelante y miró el hongo en la mano de Kinshu. Exhaló un suspiro de alivio y preguntó con curiosidad. ¿Kim, qué es esto? Parece tan extraño. El hongo silvestre es muy delicioso. Nunca lo he comido en China. Un hongo ericí un tan grande todavía está salvaje, le explicó Kinshu a Dayer. Después de decir eso, a pesar de su expresión confusa, tomó el enorme hongo ericí un y caminó de regreso. No estaban muy lejos, y Ana y otros escucharon su conversación. Cuando Kinshu regresó, ya nadie tenía miedo y todos se reunieron con curiosidad para ver un hongo ericí un tan mágico. Es realmente un hongo. El nombre es muy vírido. Realmente parece una cabeza de ericí un. Me asustó muchísimo. Isa pareció no creer lo que vio con sus ojos. Pellizcó el hongo ericí un con sus manos y se sorprendió. Dicho. Miró a esta tonta chica sin palabras, pero todavía no creía lo que decía. Si no me crees, no comas al mediodía. Después de guardar los hongos ericí Kinshu lideró a los demás y siguió adelante. Más de media hora después, después de cosechar algunas presas más, Kinshu anunció el viaje de regreso en medio de las risas de todos. Cuando regresaron, Kinshu y otros ya llevaban tres liebres y cinco conejos en sus manos. Fueron Ana e Isa quienes cosecharon las recompensas. Desafortunadamente, Kinshu sólo disparó un tiro y todavía fue un tiro vacío. Porque la maldita liebre de repente se dio la vuelta, sólo para asustar al conejo y huir. Sin embargo, no tuvo suerte. Corrió hacia la ganadería australiana presa del pánico. Por supuesto, la ganadería australiana no sería cortés con él. No es vergonzoso que un hombre se avergüence de un perro. Arrojó al pobre al suelo con un salto de tigre, incapaz de moverse. Las mujeres a su lado parecían estupefactas, pero Kinshu reaccionó y corrió a recoger al tonto conejo. Después de todo, no se consideraba su propio beneficio. Oye, Kim, ¿cómo estuvo tu cosecha? Disparamos a dos faizanes y cinco liebres. Magis, que acababa de regresar al campamento, se mostró ante Kinshu con una expresión de orgullo en su rostro. Cuando Ana escuchó esto, estuvo a punto de hablar, pero no esperaba que hubiera alguien más rápido que él a su lado. Ja ja, Magis, perdiste. Disparamos a cinco faizanes y también disparamos a tres liebres, dijo Isa con orgullo ante Ana y le mostró la cabeza a Magis Prey en la mano. Al mirar la presa en manos de Isa y Ana, Magis estaba deprimido. Esto era injusto. Estaban cazando más faizanes, pero él cazaba más liebres. Lógicamente, había más liebres que faizanes, así que aún así ganó. Sí, es así. Después de consolarse, Magis cambió de tema, miró a Kinshu y dijo, ¿Kim, qué deberíamos comer en el almuerzo? ¿A la parrilla o frito? Kinshu sonrió misteriosamente, sacó los hongos serizium y dijo, no te apresures. Te prepararé comida deliciosa al mediodía. Tal como esperaba Kinshu, de repente vinieron dos gritos desde el campamento temporal. Magis y Oreini miraron a Kinshu con expresiones horrorizadas. Incluso Ruili y Sammy parecían intolerables. Hacía tiempo que sabían que los multimillonarios tenían algunas peculiaridades, este tipo era tan cruel. Al ver las expresiones asustadas de su hermana mayor y su segunda hermana, Ana no pudo evitar reírse. Al verlas mirándola como si estuvieran locas, Ana olvidó por completo lo avergonzada que estaba en ese momento. Mientras se reía, explicó, hermana mayor, segunda hermana, esto es una especie de hongo, ¿de acuerdo? ¿A dónde fuiste? Magie miró a Ana con incredulidad. ¿Esta chica tiene fiebre? Obviamente es una cabeza de mono, ¿cómo podría ser un hongo? Por otro lado, Oreini junto a ella dijo oye. Y sintió que algo andaba mal. Se acercó lentamente a la mano de Kinshu y tocó suavemente el edición. Con la boca bien abierta con incredulidad, Oreini miró a Magie y dijo, Magies, ven y mira, esto es realmente un hongo. Al escuchar esto, Magie se volvió para mirar a Elise y se acercó lenta y sabiamente. Lo pedizcó con la mano y asintió con la cabeza hacia Magie con cierta sorpresa. De hecho, es un hongo, es increíble. Magie se escuchó lo que dijo su novio y luego se fue dudando. Se acercó y lo tocó suavemente. Ella inmediatamente pareció sorprendida y dijo, ¿no es así? ¿Es realmente un hongo? ¿Y un hongo tan mágico? ¿Dónde lo encontraste? Ana sonrió y explicó lo que acababa de suceder y ahora todos se sintieron aliviados, todos suspiraron. La magia de la naturaleza y luego comenzó a esperar con ansias la deliciosa comida, dijo Kim Shu. Viejos amigos, Xiao Yao 46, En Dao Seicelo, Crafty Wolf, Llorando y Riendo Bajo los Fuegos Artificiales, El Flittle Plugin, Juan Juan 00, Soy la Leyenda Simakian, Romántico Aishao, Calabaza Furiosa, Relajado, Emperador Dios Ongmen, C-345-16-94, Cangrejo vs Cangrejo, Locura, Viento que sopla con nubes, Simple milímetros, Lágrimas de la nada, Ovejas persiguiendo lobos, Comiendo a la barda sin preocupaciones, Ver gente con luces, Ser arrastrado por el viento, Divertirse y beber, Apoyarse en la valla y mirando la luna 1. Incoloro e insípido, Colorido y de buen gusto, V Orgulloso Emperador V, Insecto de 10 años, Soy un ratón de biblioteca Q, Zangenebe, Wokaoa, Dakinxiaobin, Wamanxue, Kao 87, 05, 13, Vicisitudes sin fin y sin esperanza, Jiu Zailin, Aoyun de sangre fría, La luz de la luna debajo de la cama, La voluntad de Dios, Dos pequeños amantes de los libros, El gatito en la pila de carbón, El viento sopla, Es tan difícil encontrar un nombre, Reparación profesional de llantas de repuesto, Tu amado, Amigo del libro 14, 05, 12, Deambulando solo en una noche lluviosa, Hombre estúpido, Amigo del libro 15, 01, 05, Canción loca del rey, Habilidad asombrosa, Bisues, Donalmerlin, W158, Voito, ¿Qué piensas? Esposa no te soporto, Amor somos tú y yo, Viaje de ensueño, Movimiento de espada que hubo, Puedo amarte. El maestro Don preguntó por qué, Compañero de clase de HGB, Estrella del dragón marino, Soy tranquilo, Eterno, Guisando el caos, Durmiendo tres veces en un segundo, Espada voladora del exorcista del cadáver, Conquista de Taiyuan, Gatos borrachos atrapando peces, Kangnaike, Cruz oscura, Mira el estrellas cuando tienes tiempo, Yook, Lovekitty, Gente indiferente, Flores que florecen y silencio, El número de palabras es limitado y hay algunos amigos cuyos nombres no figuran en la lista. Capítulo 83 Es pollo mendigo. En ese momento, John, Que escuchó el sonido a su lado, También dejó a su presa y se acercó. Al mirar el enorme hongo ericium en la mano de Kim Shu, Dijo sorprendido, Kim, Tienes mucha suerte. No tenemos muchas de estas cosas aquí. Kim Shu estaba un poco sorprendido. ¿Los extranjeros también saben sobre esto? Rápidamente preguntó, John, ¿Ustedes también comen esto? Por supuesto, ¿Cómo no podríamos comer algo tan delicioso y nutritivo? John miró a Kim Shu con extrañeza y dijo, Kim Shu estaba un poco avergonzado, Pensó que solo a la gente en China le gustaba comer esto. Pensándolo bien, Las cosas buenas son populares dondequiera que vayan. Como se estaba haciendo tarde, Kim Shu del estaba mirando desde aquí, Mientras él, John, Ruil y Sammy y varios otros hombres iban al arroyo para procesar la presa y prepararse para el almuerzo de hoy. El agua clara del arroyo todavía fluía lentamente. En ese momento, No había agua potable para los ciervos y parecía particularmente tranquilo y pacífico. Sin embargo, Con la llegada de Kim Shu y otros, El agua clara del lago también se volvió un poco turbia. John rápidamente cocinó el juego uno por uno, Mientras Ruil y Sammy lo siguieron y limpiaron algunos órganos internos y otras cosas directamente en el lugar. Kim Shu parecía un poco compasivo. Aunque sabía que Lao Mei básicamente no comía despojos de animales, Si los comía, Pero las condiciones eran simples y era incómodo de limpiar, Por lo que se rindió. Todos los demás estaban ocupados, Pero Kim Shu estaba algo libre. No pudo evitarlo. ¿Quién lo nombró jefe? John definitivamente no le permitiría hacerlo. Dos personas se refleja vívidamente en el cuerpo. Es solo una tendencia un poco mezquina, Kim Shu frunció los labios y maldijo en su corazón. Al ver que no pasaba nada aquí, Kim Shu comenzó a jugar en el barro. Ahora las tres personas ocupadas se detuvieron y miraron al ranchero Kim que estaba jugando duro en el barro. Kim Shu ignoró las diferentes miradas detrás de él. Después de preparar el barro, Fue a buscar algunas hojas grandes del plátano cercano. Después de terminarlo, Miró a John y a los demás y regresó al campamento con ellos. En el camino, John dudaba en hablar. Kim Shu estaba preocupado por él, Por lo que tomó la iniciativa de explicar. No adivinen, Estoy preparando un plato especial. En nuestra familia, Hay algunas personas legendarias de alto rango. Solo la gente puede comerlo. Después de decir esto, Ignoró las expresiones cada vez más hermosas de los tres. John y tomó la iniciativa con una sonrisa. Después de regresar al campamento, Encontré que las mujeres habían encendido el fuego, Pero ¿Por qué había solo un fuego? Esto no es suficiente. Después de pedirle a Eva que hiciera otro fuego, Kim Shu comenzó a preparar los condimentos. John estaba a cargo de la barbacoa de hoy. Además de la barbacoa, Kim Shu también estaba listo para mostrar sus habilidades para abrir los ojos de estos extranjeros. Había siete faizanes en total. Kim Shu trajo dos y preparó uno para sopa y cuatro para barbacoa. Pero lo pensé de nuevo, Ahora somos diez personas, Y con mis propias habilidades, Debe estar delicioso, No puedas comértelo tú solo. Entonces fui a buscar otra yase tres. De todos modos, Todavía quedaban ocho liebres. Rellene la panza de pollo con los granos de pimienta preparados, El anís estrellado, El jengibre, La sal, El vino de cocina, Etcétera, Aplique una capa gruesa de mantequilla sobre el pollo y envuélvalo en hojas de plátano. Todos, Incluida Ana e Eva, Miraron con curiosidad lo que Kim Shu estaba haciendo, Pero Isa todavía estaba impaciente. Frunció sus sexys labios rojos y no pudo evitar hacer la pregunta que todos querían saber ahora. Kim, ¿Qué estás haciendo? No te preocupes, Lo descubrirás más tarde. No puedo explicarlo ahora. Después de atar los dos faizanes restantes de la misma manera, Kim Shu sonrió misteriosamente. No es que le guste lucirse, ¿Pero qué debería decir? ¿No podemos volver a contarles la historia de Hong Kong? Después de cortar un faizan y ponerlo en la olla, Tomó tres faizanes envueltos y caminó hacia el lugar donde jugaba en el barro. Cuando Kim Shu regresó, Todos vieron que sostenía tres objetos parecidos a bolas de arcilla en su mano. Pero esta vez todos fueron más sabios, Nadie preguntó y se limitaron a mirar en silencio. Después de enterrar a los tres faizanes cubiertos de barro en el fuego crepitante, Kim Shu aplaudió y se puso de pie, Listo para comenzar el siguiente plato. Este es relativamente sencillo. El pollo ya está en la olla. Solo hay que poner el ericium y cocinarlo todo. Estaba ocupado aquí y John tampoco estaba inactivo. Ya había varias liebres asándose en la parrilla. Kim Shu respiró hondo y parecía poder oler el seductor aroma. Eva llevó a Ana y a las otras chicas a un lado para preparar ensalada de frutas. Kim Shu le pidió a Ruili que la llevara con él por la mañana, y ahora finalmente la usa. Después de esperar un rato, Kim Shu puso el ericium. No mucho después de dejarlo, un aroma seductor golpeó su rostro. Al oler la refrescante fragancia, Ana, que acababa de terminar de preparar la ensalada junto a ella, no pudo evitar respirar profundamente, e incluso su garganta se movió involuntariamente. Mirando la olla de hierro humeante con cierta sorpresa, murmuró, huele también. John, que estaba dando la vuelta al conejo asado, también respiró hondo y dijo, hace mucho que no olí esto. El sabor me resulta familiar. Jefe, sus habilidades culinarias son excelentes. Le dio a Kim Shu un pulgar hacia arriba. Kim Shu aceptó los elogios de John sin ceremonias. Al mirar el conejo asado que chisporroteaba en la parrilla y olía el aroma único de la barbacoa, Kim Shu también sonrió y dijo, John, tus habilidades con la barbacoa también son muy buenas, no puedo evitar pensar que quiero probarlo. Jaja, claro, no te preocupes, estará listo en un rato. Mientras hablaba, John espolvoreó un poco de comino sobre el conejo asado que olía a carne. Lo tomó y lo puso en el plato a un lado y dijo, está bien, chicos, probémoslo primero. El conejo asado casero del viejo John. Después de hablar, arqueó las cejas con orgullo. Kim Shu se hizo cargo sin cortesía, y después de pedirles a todos que extendieran la tela de picnic, comenzó a usar cuchillos y tenedores para desmenuzar el conejo dorado asado. Después de decirles a todos que lo hicieran ellos mismos, Kim Shu tomó un trozo de pata trasera y comenzó a masticarlo. Dale un morrisco, queda crujiente por fuera y tierno por dentro, fragante y delicioso. A los pocos minutos, todo lo que quedó de una liebre fue un montón de esqueletos. Varias personas se lamieron las comisuras de la boca con expresiones de insatisfacción. John parecía satisfecho. Aunque no comió, todavía estaba muy feliz de ver que todos reconocían sus habilidades culinarias. Después de terminar el segundo conejo asado, los conejos asados restantes estuvieron a punto de cocinarse por un tiempo. Kim Shu vio que su faisang guisado con hongos ericium estaba listo para cocinar, por lo que encontró tazones y palillos desechables y les dio a todos un tazón para probar. Primero. Al mismo tiempo, también saqué los trozos de tierra que habían estado asados en el fuego durante casi una hora y los dejé enfriar un rato. Gracias a Iwantou Akear de Word y a Feng Shiai por su generoso apoyo. Liu Yun estará de vacaciones en unos días y haré más para agradecerles a todos por su amor. Una vez más, gracias a todos por su recomendación. Votos. Gracias. Cálido sin llegar a ser abrasador. En la pequeña pralera del bosque, había un mantel de picnic azul cielo y diez hombres y mujeres estaban sentados a su alrededor. Al lado hay dos hogueras ardiendo. Kim, tus habilidades culinarias son tan buenas que es incluso mejor que lo que cocinan esos chefs, dijo Ana con una expresión de ebriedad en su rostro después de tomar un sorbo de sopa de pollo hirviendo. Antes de que Kim Shu pudiera decir algunas palabras de modestia, escuchó a Isa gritar. ¿Es tan delicioso? ¿No es solo faisang guisado con champiñones? Puedo cocinar cualquier habilidad culinaria que quieras. Después de decir eso, bajó la cabeza. Y tomó un sorbo de sopa de pollo. La sopa de pollo dorada se ve un poco grasosa, pero después de entrar en la boca, te golpea una fragancia refrescante y no te sientes grasoso en absoluto. Sin creer en el mal, cogió un trozo de ericium con un tenedor, lo sopló, se lo llevó a la boca y lo masticó suavemente. Después de un rato, Isa miró a Kim Shu sin comprender. Esto no es científico. No vi lo que puso. Eran solo condimentos comunes. ¿Cómo podía ser tan deliciosa la sopa guisada con faisang y champiñones? Kim Shu tomó la sopa de pollo humeante frente a él, tomó un sorbo y dijo con una sonrisa. Esta sopa es deliciosa, todo gracias al ericiumerinaceus, que también se llama ericiumerinaceus porque parece un mono. Lleva el nombre de la cabeza. Al ver las expresiones todavía confusas de todos, Kim Shu no tuvo más remedio que continuar explicando. Ericium es un plato tradicional chino con carne tierna, sabor fragante y delicioso. Los cuatro platos tradicionales famosos son. Pata de oso, pepino de mar, aleta de tiburón, ericium es uno de ellos. Se conoce como el manjar de la cabeza de mono y la aleta de tiburón del marisco. En ese momento, todos sintieron una comprensión repentina. Por supuesto que no, acabo de enterarme de que esto también es muy valioso en China. Como es precioso, es natural que sea delicioso. Kim Shu no sabía lo que estaban pensando. Después de beber la sopa de pollo, no podía esperar para traerle el pollo al mendigo. Al ver a Kim Shu comenzar a preparar un plato, todos, incluido John, se arremolinaron alrededor de Kim Shu y lo vieron romper el barro carbonizado en pedazos y luego sacar el faisan envuelto en hojas de plátano. De repente, llega un aroma a carne con hojas de plátano. Ana respiró hondo y lo sintió tan fresco, con un toque de aroma a carne. Con solo olerlo, la gente se vuelve muy apetecible. Rápidamente rompiendo las hojas de plátano, Kim Shu colocó el faisan que exudaba un aroma seductor en el plato y comenzó a descomponerlo. Cuando Ana probó la carne de faisan que tenía una ligera fragancia y era gorda pero no grasosa, ya no le importó hablar con Kim Shu y comenzó una pelea de comida con las otras chicas. Al final, solo quedaron los huesos de tres pollos mendigos, se comieron casi cinco conejos asados y se consumió una olla de sopa de faisan con setas ericium. El picnic al aire libre finalmente terminó. Isa se dio unas palmaditas en el vientre mullido, se acostó en el césped y dijo con gran satisfacción, es tan delicioso. No esperaba comer una comida tan deliciosa en un picnic. Mirando expectante a Kim Shu, Kim, ¿podemos venir aquí? ¿A menudo tu casa es tan bonita que no quiero irme? Ana, que también estaba inmóvil junto a ella, tumbada en el césped para comer, se rió después de escuchar esto. Si no quieres irte, simplemente vete. Resulta que a la casa de Kim le falta un sirviente. Está bien que te quedes. No, lo que más necesito aquí es un calentador de cama. ¿Quién de ustedes quiere quedarse? La hierba a la ropa de su cuerpo era ajustada y se elevaban dos picos altos. Dijo Kim Shu con una expresión de broma. En ese momento, todas las chicas estaban caminando o sentadas en el césped, dejando solo a Jon y Rilé y Sammy, y los tres hombres grandes estaban allí para limpiar el desorden. No tire la basura aquí, de lo contrario será el propio Kim Shu quien sufrirá. Ana e Isa estaban tumbadas una al lado de la otra en el césped, con la luz del sol brillando sobre ellas. Los dos bastardos también bebieron un poco de sopa de pollo para reponer sus cuerpos y se divirtieron con las dos chicas. Ana, que estaba molestando a Xiaowa, tembló después de escuchar las palabras de Kim Shu y casi ahoga a Xiaowa, que se estaba divirtiendo en sus manos, hasta el punto de asfixiarse. No fue hasta que Xiaowa comenzó a luchar con sus piernas pateando que Ana se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Rápidamente soltó a Xiaowa, lo abrazó y le susurró consuelo. Isa no vio la reacción de Ana desde el costado. Después de escuchar lo que dijo Kim Shu, se rió y bromeó. Está bien, está bien, deja a Ana aquí. Iré y comeré algunas veces de vez en cuando. Consoló a Ana y escuchó a su mejor amiga burlarse de sí misma. Independientemente del hecho de que todavía estaba un poco estirado, se dio la vuelta, se sentó sobre Isa y comenzó a jugar. Tan pronto como el pobre pequeño a escapó de las garras de Ana, inmediatamente corrió hacia Kim Shu en busca de consuelo. Kim Shu no pudo evitar reírse de su mirada lastímela. Levantándose y dándole palmaditas en el trasero, Kim Shu dijo en voz alta. Ana, deja de causar problemas. No hagas ejercicio extenuante justo después de cenar. Salgamos a caminar para comer. Después de escuchar las palabras de Kim Shu, Ana salió del cuerpo de Isa. Se levantó y se acarició la ropa que estaba un poco arrugada por la pelea. Se escapó riendo. En el bosque bajo el sol, de vez en cuando se pueden escuchar los cantos de pájaros desconocidos. Caminando por el sendero que ha sido pisado por la gente en el bosque, hay dos eras idénticas, y detrás de ellas está Ana, esa lleva. Yo ni da y tú. Las otras dos parejas jóvenes estaban haciendo el amor del otro lado. De todos modos, no había grandes bestias cerca, así que no había necesidad de preocuparse por su seguridad. Los dos idiotas que caminaban repentinamente aceleraron y corrieron frente a Kim Shu. Sus pequeños cuerpos presionaron y dejaron escapar rugidos infantiles. Incluso el pelo blanco, normalmente suave, se puso de punta en ese momento, como si de repente se hubiera transformado en un erizo. Antes de que Kim Shu se diera cuenta de lo que estaba pasando, Dale ya había activado el seguro del M16, cargó la bala, corrió hacia Kim Shu con el arma en la mano, apuntó el arma frente a Kim Shu e indicó a Kim Shu y a otros que retroceder. Y yo no era mucho más lento que Dale. Estaba protegiendo el lado derecho de Kim Shu con su Remington, escaneando el bosque de ambos lados de un lado a otro. Solo entonces Kim Shu se dio cuenta de que parecía haber algo frente a él que había sido descubierto por los idiotas y que parecía muy poderoso. Era, que nunca supo lo que era el peligro, estaba así de asustada. Sin embargo, Kim Shu todavía estaba muy contento. A pesar de que estaban muy asustados, Daesh y Aoa todavía corrieron frente a Kim Shu y no huyeron con el rabo entre las piernas. Este tipo de coraje y acto de proteger al maestro es digno de alabanza. En comparación con Kim Shu, que todavía está distraído y pensando frenéticamente, Dyer está bajo una gran presión en este momento. Como dice el refrán, lo desconocido es lo que más miedo da. Para poder asustar a un musky de un mundo de segunda civilización como este, lo que se avecina es obviamente muy peligroso. Pero, ¿qué es esto? Dale miró los arbustos a lo lejos y dudó. Miró a Yoni le dijo que protegiera al jefe aquí y fue a echar un vistazo. Inesperadamente, John negó con la cabeza, ¿cómo podía permitirse ver crecer a su hijo? Le hizo un gesto para que protegiera a Kim Shu y lentamente avanzó. Gracias Feng Shiai por tu generosa recompensa y apoyo. Feliz Año Nuevo. Hoy es la pequeña víspera de Año Nuevo. Por el arduo trabajo de Liu Yun hasta ahora, ¿tiene alguna recompensa, recomendación y apoyo? Les deseo a todos los amigos del libro una feliz víspera de Año Nuevo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 85 La ardilla herida. Al ver que Jon ya lo había tocado, Dale no tuvo más remedio que quedarse donde estaba y estar en guardia. Jon sostuvo la Remington y poco a poco se acercó con cuidado a los densos arbustos frente a él. Mientras Jon avanzaba lentamente, los arbustos sombríos frente a él de repente se balancearon violentamente, haciendo un ruido fuerte, como el rugido de un animal salvaje. Jon estaba tan asustado que inmediatamente se quedó paralizado y no se atrevió a moverse. ¿Qué está pasando? ¿Hay un tipo grande detrás? Después de un rato, el crujido se calmó y gradualmente se fue alejando cada vez más, hasta que ya no se pudo escuchar. Las condiciones de Daish y Aoa disminuyeron gradualmente y su cabello blanco volvió a ser suave. Y volvió a mostrar esa expresión de idiota, lo que hizo que a Kim-Shu le dolieran las pelotas. Fue solo entonces que Jon sintió que la criatura desconocida detrás de él estaba desapareciendo gradualmente, y Jon se atrevió a avanzar lentamente para ver qué estaba pasando. Al ver que la condición de era volvió a la normalidad, Del también dejó el M-16 que había estado sosteniendo y lo siguió con todos. Pronto Kim-Shu y las niñas llegaron a los arbustos, los separaron y entraron. Vi que los arbustos en ese momento estaban hechos un desastre, como si algo los hubiera forzado a salir. Conduciendo directamente a las profundidades del bosque, al lado cercano al mar. Jon estaba mirando a su alrededor en ese momento, y de vez en cuando se agachaba y observaba atentamente la salida, como si estuviera observando algo. Oye, hombre, ¿lo ves? ¿Qué está pasando aquí? Al mirar la expresión pensativa de Jon, Kim-Shu preguntó directamente. No he encontrado nada todavía, pero encontré a un pequeño allí arriba. Jon se encogió de hombros, obviamente sin querer decir nada más. Cambió de tema y señaló un gran árbol a su lado que estaba abrazado por una persona. Y le dijo a Kim-Shu. Este es un pino común, de unos cinco o seis metros de altura. Hay innumerables ramas ramificadas del grueso tronco. Las ramas son verdes y las hojas son verdes, como un enorme paraguas. La brisa sopla y la copa del árbol se balancea suavemente. Como bailar. Pero, ¿de qué está hablando el pequeño Jon? Kim-Shu estaba confundido. No puedo entender lo que quiere decir. En ese momento, Taller, que estaba a su lado, lo tocó ligeramente con el hombro. Cuando Kim-Shu se dio la vuelta, Taller levantó la barbilla y le indicó a Kim-Shu que mirara hacia allí. Siguiendo la línea de visión de Dale, Kim-Shu miró hacia arriba, pero desafortunadamente todavía no vio nada. ¿No qué es eso? Lo que apareció ante la vista de Kim-Shu fue una gran cola roja. Al mirar hacia arriba, Kim-Shu finalmente descubrió de qué estaba hablando el pequeño Jon. Esta es una pequeña ardilla con cabello rojo fuego. Se esconde detrás de una rama y mira tímidamente a Kim-Shu y su grupo con sus pequeños ojos negros. En ese momento, parecía estar en malas condiciones. Estaba tendido en una rama con su gran cola colgando débilmente, por lo que sólo fue posible que la gente lo encontrara. ¿Parece estar herido? En ese momento, Ana también descubrió al pobre, pero las mujeres aún estaban más pensativas que los hombres. Notó que algo andaba mal con este pequeño y le preguntó a Kim-Shu con cierta confusión. Cuando Kim-Shu escuchó esto, miró a este pequeño con atención y lo miró con ojos inocentes. Parece que está herido en la pierna. Kim-Shu asintió afirmativamente. Descubrió que el pequeño no se había movido durante mucho tiempo y simplemente estaba tumbado mirando a los demás. Kim, ¿puedes salvarlo? Isa no podía soportar mirarlo más, sólo porque los ojos de la cosita eran muy letales. Entonces se volvió para mirar a Kim-Shu y le suplicó suavemente. Kim-Shu no era una persona de corazón duro. Al ver los ojitos lastimeros y la impotencia que le impedía moverse, su corazón se ablandó de inmediato. Después de entregarle el remington que tenía en la mano a Ana, Kim-Shu se arremangó, trepó al gran árbol en unos momentos y se acercó al pobre pequeño. Quizás fue porque Kim-Shu tenía afinidad por los animales. Cuando vio a Kim-Shu acercarse a él, el pequeño no tuvo miedo, pero se sintió feliz. Quizás también supo que esta vez no moriría. Al ver la gran cola esponjosa de la ardilla balanceándose débilmente, Kim-Shu la recogió suavemente, la puso en la bolsa de senderismo que trajo John y volvió a bajar corriendo del árbol. Cuando levantó al pequeño hace un momento, Kim-Shu descubrió que tenía el pie herido. Cuando estaba a punto de sacarlo y comprobar cuidadosamente si la lesión era grave, escuchó la voz de John a su lado. Jefe, regresemos primero. Es muy peligroso aquí. Regresemos primero y luego hablemos de ello. Al mirar la expresión seria de John, Kim-Shu supo que no estaba bromeando. Podría haber algo peligroso cerca, así que lo hizo. No digas tonterías, después de colocar al pequeño suavemente en la bolsa, simplemente se levantó y regresó con algunas personas. Las chicas no dijeron nada, y todos sus pensamientos estaban en el pequeño ahora. Kim-Shu y Dale estaban al frente, y John Kim-Shu y los demás regresaron rápidamente al campamento temporal a salvo. Las dos parejas todavía estaban haciendo el amor en la distancia en este momento. Mientras Kim-Shu empacaba sus cosas, le pidió a Ana que los llamara y se preparara para regresar al rancho. Mad-Hie y Ore-Hidi regresaron pronto. Sin hacer preguntas, empacaron sus cosas y siguieron a Kim-Shu de regreso al pasto. Kim-Shu protegió cuidadosamente al pequeño en su mochila. Ahora había demasiada gente y no tenía posibilidad de fortalecerlo. Solo podía dejar que persistiera por unos días más y luego fortalecerlo cuando hubiera menos personas. Para no parecer demasiado brusco. El grupo de personas llegó en silencio hasta el lugar donde estaban estacionadas las motocicletas de cuatro ruedas. Solo cuando llegaron aquí John visiblemente dio un suspiro de alivio. Él sonrió y dijo, Está bien, muchachos, ahora pueden reducir la velocidad. Debería estar bien. Solo tenía miedo del peligro. Oye, John, ¿qué fue eso? Kim-Shu tenía mucha curiosidad, ¿qué pasó? John, creo que es un tipo peligroso. Jefe, ¿ha visto el camino que fue abierto? ¿Cómo se ve? John miró a Kim-Shu con algo de miedo y preguntó. ¿Presionar la salida? ¿Cómo que? Podría ser. Kim-Shu estaba un poco aturdido y miró a John y dijo, John, ¿estás diciendo que hay serpientes cerca? John asintió y agregó, Y no es pequeño. ¿Has visto el ancho del camino? Mientras tanto, Kim-Shu estaba horrorizado por el camino que tenía más de 20 centímetros de ancho. ¿Qué tan grande debería ser? ¿Cuáles habrían sido las consecuencias si John hubiera ido antes y apareciera frente a él? Kim-Shu ya no se atrevía a pensar en eso, pero ¿cómo podía haber un tipo tan grande cerca? ¿Y por qué está ahí? Miré la ardilla roja ardiente en la mochila del medio. ¿Podría ser por este tipo? Liu-Yun fue hoy a comprar cosas para el año nuevo. Así que hoy llegó unos minutos tarde, lo siento. Capítulo 86 Ardilla roja norteamericana Al ver la mirada algo dolorosa de la pequeña ardilla, Kim-Shu recordó sus heridas, se maldijo en secreto por ser descuidado y rápidamente se la entregó a Ana, dejándola sostener al pequeño y montar en un quad. Si quieres montar a caballo, no lo lastimes más después. Espera hasta que Ana levante al pequeño y lo ponga en una posición segura. Kim-Shu levantó la mano y silbó. Tan pronto como sonó el silbato, Xiao-Bai emergió del bosque ordinario con dos caballos de varios colores. Después de llamar a Xiao-Bai, Kim-Shu montó en su caballo, llevó a algunas personas a terminar este maravilloso picnic y se dirigió al pasto. El sol de la tarde brillaba cálidamente sobre el pasto. En el pasto, árboles de alfalfa de la mitad de altura que un hombre ondeaban al viento. En ese momento, no muy lejos se escuchó el fuerte relinchó de los caballos. Acompañado por el sonido de los motores de las motocicletas, Kim-Shu y su grupo aparecieron frente a la villa. En la puerta, Kim-Shu se bajó del caballo y le dio unas palmaditas en la cabeza al caballo de Xiao-Bai para que se moviera libremente. Tomó a Ana, que también tenía prisa, y caminó hasta la villa. Después de entrar a la villa, Kim-Shu se apresuró a ir directamente a la habitación, sacó el maletín médico de la habitación y luego se apresuró a regresar a la sala de estar. Ana ya había sacado a la pequeña ardilla de la bolsa y la había colocado en el sofá. Después de dejar el lado de Kim-Shu, el pequeño parecía un poco tímido y se resistió a la manipulación de Ana. Al ver esto, Kim-Shu rápidamente se sentó en el sofá y acarició suavemente el cabello de la pequeña ardilla con su mano. Al cabo de un rato, la pequeña ardilla, que todavía estaba un poco inquieta, se calmó. Ana parecía un poco celosa. ¿Por qué abrazó a la pequeña ardilla todo el tiempo y no vio lo cariñosa que era la pequeña ardilla con ella? Pero obviamente este no era el momento de pensar en esto, así que Ana apartó suavemente la cola grande y esponjosa de la pequeña ardilla. Ahora ambos podían ver claramente que una de las patas traseras de la ardilla obviamente se balanceaba de manera irregular. Ana se tacó la boca con angustia y miró a Kim-Shu perdida. Kim-Shu también se rascó la cabeza por un tiempo. Realmente no sabía cómo tratar a un médico, especialmente cómo colocar huesos de animales pequeños. Pero esto no le molestó. Ocultó la ansiedad en su corazón y le sonrió tranquilamente a Ana y le dijo, Está bien. Esto no me molesta. Mi familia es un veterinario ancestral. Déjamelo a mí. Ve y dale. Prepara algunas piñas y dale de comer después. Después de decir eso, vio a todos entrar a la sala y mirarlos, y luego continuó. Todos, vayan a descansar cerca. No me molestes. Es mi turno. Al ver la mirada confiada de Kim-Shu, Ana se sintió aliviada y hizo un gesto a los espectadores para evitar que perturbaran el tratamiento de Kim-Shu. Al ver que varias personas se habían apartado, Kim-Shu se sintió aliviado. Era una broma, no tenía ninguna habilidad médica. Dejen que un grupo de ustedes me rodee y descubran cómo salvar a la gente por sí mismos. Oh, no, ¿cómo puedo salvar a la ardilla yo solo? Al mirar a la pequeña ardilla que no escuchó sus gemidos, Kim-Shu usó directamente una mejora genética en ella. La pequeña ardilla tarareante de repente se quedó paralizada allí, como si su mente despertara de repente. Mirando al humano frente a mí con cierto horror, ¿qué se ha hecho a sí mismo? ¿Por qué no puedo moverme? Kim-Shu miró los ojos inteligentes del pequeño y no pudo evitar sonreír con satisfacción. Después de un rato, sentí que podía moverme. La pequeña ardilla se sintió aliviada. Justo cuando estaba a punto de huir, de repente sintió que su pierna, que se había roto mientras escapaba, ya no le dolía. Miró confundido al chico frente a él que lo hacía sentir cerca de él. ¿Podría ser por él? Al sentir moverse la pequeña ardilla en su mano, Kim-Shu supo que el fortalecimiento había terminado. Después de volver a ponerlo en el sofá, fingí darle un poco de medicamento y luego envolví una venda alrededor de la pierna izquierda lesionada varias veces. Al mirar su obra maestra, Kim-Shu se sintió avergonzado. Realmente no sabe cómo aplicar un vendaje, por lo que sólo puede arreglárselas con él. De todos modos puedo decir que estudié medicina china, así que puedo explicarlo sin ponerme una venda. La pequeña ardilla está un poco deprimida. Acabo de escapar del estado de paciente. Como resultado, lo ataron nuevamente, lo que hizo aún más incómodo moverse. Pellizqué la cola grande y esponjosa de la pequeña ardilla y miré su mirada lastimida y agraviada. Kim-Shu sonrió y dijo a su lado. Pequeño, quédate quieto. Tus piernas están bien. Si las mueves, ten cuidado y puedes romperlas de nuevo. Después de decir esto, no le importó. Entendido o no, y simplemente se lo di y obtuve una tasación. Ardilla roja norteamericana calidad. Nivel plata físico. 10 fuerza. 12 agilidad. 20 habilidad. Salto LV1 potencial de crecimiento. 4 estrellas no son malos atributos, adecuados para ser una mascota. Pensó Kim-Shu con cierta vergüenza. Ni siquiera pienso si los atributos de una persona normal se pueden comparar con los de esta ardilla mutante. Sosteniendo al pequeño todavía algo confundido en sus brazos y caminando hacia la multitud, Kim-Shu miró sus grandes dientes que parecían brillar con frialdad. Lo amenazó en voz baja al oído. Pequeño, sé obediente y obediente. Si te atreves a morder a alguien, mira cómo te trato. Asintió con la cabeza un poco ofendido, aunque las ardillas no tienen derechos humanos. Pensando que este tipo se había vuelto incapaz de moverse por alguna razón, su pequeño corazón se llenó de sombras. Cuando llegó a la multitud, Kim-Shu puso al pequeño en la mesa de café con la pierna izquierda envuelta como una bola de masa de arroz. Mira, ¿no está bien ahora? El vendaje se quitará en dos días. Allí, la pequeña ardilla estaba casi medio cubierta. Después de confirmar que estaba bien, dijo sin palabras. Kim, si no hubiera sabido que se había lastimado la pierna, habría pensado que era hemipléjico. Mirando a las personas a su lado que expresaron su acuerdo, Kim-Shu sonrió torpemente y dijo. Bueno, como sabes, conozco la medicina tradicional china. Así que realmente no estoy familiarizado con estos vendajes. Después de escuchar lo que dijo, la atención de todos ya no estaba en los vendajes. Quien cambió de tema con éxito, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Kim, ¿estás listo para adoptarlo? Isa miró a la linda y pequeña ardilla y miró expectante a Kim-Shu. Si no fuera por el hecho de que todavía era una estudiante, realmente querría recuperar a este pequeño rojo ardiente y criarlo ella misma. Si, un pequeño tan lamentable no sabe dónde están sus padres. Si lo envían de regreso a la naturaleza ahora, probablemente no vivirá mucho. Kim-Shu miró el cuerpo de la pequeña ardilla que medía menos de 20 centímetros. Alto. Largo, todavía es un chico pequeño ahora. Eso es genial, así que puede descansar aquí para recuperarse, dijo Isa alegremente, luciendo muy feliz. Se puede ver que esta también es una chica amable. En ese momento, Ana sacó una bolsa de nueces de un lado y abrió el paquete. Serví un poco, lo puse en mi mano y lo estiré para alimentar al pequeño. El nuevo libro de mi amigo, Yo soy realmente el dios supremo, tiene un título genial. Los amigos a quienes les guste este tipo de libros pueden leerlo. Por favor dame una recomendación. Es una nueva semana otra vez. Capítulo 87 Kim-Shu vio a Ana tratando de alimentar a la ardilla con nueces con sus manos y se sorprendió. Este tipo acaba de transformarse y todavía no puede controlar su poder. Si uno muerde accidentalmente a uno, no es un asunto trivial. Rápidamente la detuvo y le dijo, no, Ana, ponlo en la mesa de café y déjalo comer solo. Será malo si accidentalmente te lastima. Ana miró la linda apariencia de la pequeña ardilla y no pudo. No te sientas feliz, no parece uno que muerde. Pero como Kim-Shu lo dijo, puso las nueces que tenía en la mano sobre la mesa de café. Buen chico, ve a comer después de decirle esto a la pequeña ardilla, se recostó en el sofá y la miró expectante. La pequeña ardilla tampoco la decepcionó. Bajó la cabeza y recogió una nuez con sus dos patitas. Abrió su pequeña boca rosada, dejando al descubierto sus dos dientes frontales. No vi lo difícil que era, simplemente tocar el labio superior con el inferior tan ligeramente. La cáscara dura de la nuez fue mordida por la mitad. Ana miró a la pequeña ardilla comiendo nueces felizmente con cierta confusión. Se volvió hacia Kim-Shu y le dijo, Kim, ¿qué clase de monstruo trajiste? ¿Por qué sus dientes son tan afilados? Isa se frotó el cabello estúpidamente y murmuró para sí misma, Dios mío, ¿sigue siendo una nuez? Por supuesto que esto es una nuez. Si no me crees, ven y pruébalo, dijo Kim-Shu y señaló la bolsa de plástico que acababa de abrir. Kim-Shu simplemente lo dijo casualmente. Por supuesto que sabía por qué la pequeña ardilla come nueces con tanta facilidad. Pero Isa, esta chica estúpida, en realidad fue a buscar una nuez. Antes de que Kim-Shu pudiera reaccionar, Isa ya se había metido la nuez en la boca. Con un ligero esfuerzo, escuché un ai. Proveniente del otro lado. Se cubrió la cabeza con las manos y miró a la confundida Isa sin palabras. Kim-Shu realmente no esperaba que esta chica fuera tan estúpida. Todos los que estaban al margen estaban un poco sorprendidos de que la pequeña ardilla pudiera comer nueces con tanta facilidad. Hubo una carcajada. En ese momento, Isa volvió a sus sentidos y miró a todos con la cara roja, sin saber qué decir. Me toqué la boca, que todavía estaba un poco dolorida por el shock, pero no esperaba ser estúpida de veces. Este pequeño aún no tiene nombre. ¿Pueden pensar en un nombre para él? Al mirar la mirada avergonzada de Isa, Kim-Shu habló rápidamente para salvarlo. Isa exhaló un suspiro de alivio y miró a Kim-Shu con gratitud. Dijo, ¿Kim, sabes su género? Esta es una ardilla roja norteamericana macho. Kim-Shu asintió y dijo. Cuando se estaba poniendo el vendaje hace un momento, lo había visto. Era un hombre con un asa. ¿Qué tal si me llamas Harry? Dijo Ana primero. Magis respondió de inmediato. No, ese es el nombre de un ratón. Sería mejor llamarlo Henry. Oreiji también comentó desde un lado. ¿Qué tal si lo llamamos Koala? Miró a Isa, quien parecía muy interesada y ansiosa por intentarlo. Kim-Shu rápidamente interrumpió y dijo. Está bien, está bien, llamémoslo Harry. De todos modos, todos son ratas, así que así se llaman. Ahora que el maestro Kim-Shu ha hablado, Magi y Oreiji solo pueden sentirse resentidos. Callarse la boca. Al ver la mirada triunfante de Ana, sentí que me picaban los dientes de odio. Varias personas han estado jugando con Harry en la villa durante más de una hora y el pequeño Harry finalmente se ha adaptado al nuevo entorno. La relación con las dos era es bastante buena y parecen estar pasando un buen rato. Ana miró la hora, ya eran más de las cuatro de la tarde, y exclamó a... Son más de las cuatro, Max, deberíamos regresar. Las chicas también miraron la hora, y Max se levantó y dijo. Es muy tarde, tenemos que regresar, todos vayan a limpiar. Cosas. Ana miró a Kim-Shu y dijo con cierta vergüenza. Kim, lamento molestarte para que nos envíes de regreso. Está bien, tú primero empacas tus cosas, yo conduciré. Arriba para empacar sus cosas, Kim-Shu saludó a él. Salimos juntos al garaje. Cuando Kim-Shu y Gayer condujeron el coche hasta la puerta, varias personas ya estaban esperando. Al igual que cuando llegó, Kim-Shu condujo el Mklar en Conana y el grupo abandonó lentamente el rancho bajo el resplandor del sol poniente. Liu Yun tomó el tren de regreso a su ciudad natal hoy. Para seguir actualizándose, hizo algo en la estación de tren. Tomará un tren de un día mañana y lo compensará cuando llegue a casa pasado mañana. Gracias por su comprensión y recomendación. Capítulo 88 Regreso a la escuela. De cara al resplandor del sol poniente, el Mklar en Azul conducía por la carretera que iba del rancho a la autopista 94. A ambos lados de la carretera hay interminables árboles de alfalfa que se mecen con el viento, creando olas de hierba en los vastos pastos. El fuerte ruido del motor del coche sobresaltó a Xiaobai, que estaba comiendo hierba tranquilamente con sus amigos a lo lejos. Levantó la vista y vio que el dueño había salido de nuevo, sin llevarme con él. Levantó la cabeza y resopló, expresando su descontento con su maestro. Luego continuó bajando la cabeza y comiendo la deliciosa hierba. En el auto, Kim Shu miró a Ana con una sonrisa en su rostro y le preguntó, ¿Cómo te va, Ana? ¿Te has divertido estos dos días? Por supuesto, Kim, te has divertido mucho estos dos... días. Todo en el rancho es perfecto. Es tan novedoso, dijo Ana con entusiasmo. Se puede ver que ahora está de muy buen humor. Jaja, eso es porque no has estado en el rancho antes. Si te quedas allí todos los días, no te sentirás nuevo, sino aburrido. Kim Shu sostuvo el volante y evitó con cuidado una cabeza que cruzaba la carretera. Venado de cola blanca, dijo con una sonrisa. Al conducir en Estados Unidos, hay que prestar atención a estos animales salvajes. A menudo se los puede ver en grupos en la naturaleza, marchando por las carreteras. Ana miró pensativamente a Kim Shu, ¿Es por eso que nos invitaste a jugar? Eso es injusto, solo los invité como invitados porque los traté como amigos, gritó Kim Shu con una expresión de injusticia en su rostro. En ese momento realmente estaba murmurando en su corazón. Se dice que las mujeres tenemos un sexto sentido fuerte y ahora yo lo siento. Entre hablar y reír, el tiempo pasó rápido. Originalmente tomó aproximadamente una hora viajar, pero Kim Shu sintió que había llegado en un abrir y cerrar de ojos. Claren y Cavalier XV, uno tras otro, se detuvieron ante la puerta de la Universidad de Harvard. Después de abrir la puerta y salir del auto, Kim Shu sacó las cosas de Ana del auto y se las entregó a ella, que estaba parada junto a ella. Kim, muchas gracias por tu hospitalidad estos dos días. Espero poder ser invitada la próxima vez. Ana tomó las cosas y miró a Kim Shu con una sonrisa. Después de que terminó de hablar, Kim Shu presionó ligeramente una marca rosada en su rostro. Al sentir el suave toque en su mejilla, Kim Shu estaba un poco distraído y el sabor de la médula lo hizo sentir listo para moverse. Pero mirando a la gente yendo y viniendo en una prestigiosa escuela centenaria. Otros y yo todavía estamos en la puerta. Al ver a Ana darse la vuelta y unirse a Magis y otros, Kim Shu sintió un poco de picazón, este pequeño duende. Abracé a Isa y a las chicas una por una y sentí sus respectivas fortalezas. Por supuesto, Grilei y Sami tampoco se quedaron atrás, por lo que no pudieron exponer sus malvadas intenciones. Al ver a todos entrar por la puerta de la escuela, Kim Shu los saludó nuevamente, abrió la puerta del auto, entró y se dirigió de regreso al rancho. Eran casi las seis en punto a esa hora y el clima estaba un poco oscuro. La ancha y recta interestatal 94 estaba desierta, ni un solo coche. De repente, dos luces blancas deslumbrantes aparecieron de repente en la carretera originalmente solitaria. Acompañado por la sexy voz de Taylor Swift, un deslumbrante en claren azul se acercó a toda velocidad con dos faros encendidos. Kim Shu conducía un claren por la autopista al anochecer, escuchando la sexy voz de Taylor Swift en la radio. Kim Shu aumentó lentamente la velocidad en claren a casi 200 metros. Después de una hora de viaje, Kim Shu regresó al rancho en 20 minutos. Afortunadamente, era de noche y la policía de tránsito no me persiguió. Luego de regresar al rancho, estacioné su auto. Sin esperar a él, regresó primero a la villa. Tan pronto como entró por la puerta, una figura roja ardiente apareció ante los ojos de Kim Shu. Antes de que pudiera reaccionar, Harry, el pequeño, ya estaba firmemente parado sobre su hombro. La cola grande y esponjosa todavía se movía en la parte posterior de su cuello, provocándole un poco de picazón. Después de acariciar la cabecita de Harry con la mano y sentir su cercanía con él, el corazón originalmente agitado de Kim Shu se calmó. Sin embargo, al mirar al pequeño Harry vendado que todavía estaba vivo y coleando, Kim Shu miró la sala de estar con la conciencia culpable. Afortunadamente, no había nadie allí y dale todavía estaba detrás. Si lo ven, designe a alguien para que lo ayude. Harry se sentó sobre sus hombros y Daish y Ahoa lo siguieron a sus pies. Kim Shu simplemente regresó al sofá de la sala de estar y se sentó, llevando al pequeño Harry frente a él, mirando a la linda ardilla. A Kim Shu no le importaba si podía entenderlo o no, y susurró en voz baja. Pequeño, debes recordar. Ahora estás herido y no puedes estar vivo y coleando. ¿Me escuchas, pequeño? La expresión originalmente alegre de Harry de repente se volvió deprimida. ¿Quiénes son estas personas? No hay forma de que un ratón pretenda estar herido. Pero la rata tuvo que inclinar la cabeza cuando estuvo bajo el alero. Solo pudo saltar silenciosamente de los hombros de Kim Shu y sentarse en el sofá, fingiendo no poder moverse. Al ver la expresión de este tipo de estar muy agraviado, Kim Shu se divirtió. Se frotó la cabecita caída para expresar consuelo. ¿Kim, qué te gustaría comer esta noche? Eva salió de la cocina con un delantal azul cielo y preguntó. Kim Shu comió demasiado al mediodía y ahora no tenía mucha hambre. Y no quería hacer nada cuando comía comida china, así que dejó que Eva comiera algo. Después de comer algo casualmente, Kim Shu fue a preparar leche en polvo para Daish y Ahoa que deambulaban en el sofá. Una vez hecho esto, se puso un poco en cada uno de los tazones para los dos chicos. Los dos chicos estaban comiendo felices, pero Kim Shu los miró con el ceño fruncido. Hoy salí a pasar un día loco y mis dos huches blancos como la nieve casi se convirtieron en cachorritos. Y está el pequeño Harry sosteniendo nueces en sus dos pequeñas patas y mordiéndolas cómodamente. El hermoso pelaje rojo fuego cuando lo conoció ahora está un poco oscuro. Pero, ¿por qué este tipo está herido ahora? Solo puede dejarlo ensuciarse durante dos días. Kim Shu se encogió de hombros, Puso a Harry en su hombro para que pudiera mantenerlo firme, Luego tomó un husky en una mano y saludó a las dos chicas. Así que llevé a los cabrones a ducharse. Pon primero al pequeño Harry, que no podía bañarse, En la caseta del perro y deja que los tres duerman juntos hoy. Los bastardos se dirigieron al baño con expresiones de satisfacción en sus rostros. Fui al baño, guardé el agua y luego puse las dos onzas. Afortunadamente, los bastardos no se resistieron mucho a bañarse y, En cambio, esperaron a que Kim Shu les sirviera como un maestro. A Kim Shu le dolieron las pelotas cuando vio esto. ¿Quién es el jefe aquí? Enjuagué la espuma de Daish y Aoi sequé sus cuerpos con toallas secas. También usó un secador de pelo para secar el pelo de perro blanco puro uno por uno Para evitar que los dos tíos se resfriaran. Después de trabajar más de media hora, Finalmente me sentí cómodo sirviendo a los dos tíos. Después de devolver a los dos bastardos satisfechos a la perrera, Kim Shu le dio unas palmaditas en el trasero y fue a lavarse, Sin importarle el pequeño Jerry agraviado que estaba a un lado. Gracias a The Temperature of the Sul por la recompensa de 999 monedas de libro, Gracias a Feng Shiai por la recompensa y gracias a todos por sus votos de recomendación. Después de viajar en tren por un día, Finalmente llegué a casa y me lavé. Y me preparé para ir a la cama. Estaba muy cansada. Capítulo 89 Nuevos pastos Temprano en la mañana, el cálido sol volvió a bañar el pasto. No había nupes en el cielo y se podía decir a simple vista que era otro hermoso día soleado. En la zona de pastoreo no muy lejos, El ganado negro Angus masticaba tranquilamente una deliciosa alfalfa bajo el sol. He tenido hambre toda la noche, así que debo comer más para compensarla. Las ovejas merinas del otro lado están guiadas por varias bestias míticas. También disfruta de su propio desayuno no lejos del ganado. Varios perros ganaderos australianos estaban dispersos, Cuidando con muy buen humor el rebaño de vacas y ovejas. John montaba un caballo cuarto de milla que tenía algo de granate en los cascos y el cuello, Pero el resto era negro. Mirando el ganado no muy lejos, Qué hermosa escena es, No había visto tantas vacas y ovejas en algunos años. Y su caballo favorito sigue siendo uno de los pocos caballos que hay en el pasto, Aunque es un caballo pinto normal y corriente. Pero a John le encantaba lo dócil que era. Por eso también tiene un bonito nombre Sandra. Sí, esta es una yegua dócil. Oye, John, regresa y desayuna. Yo me encargaré de ello, La voz de Ren sonó de repente en la distancia. Estaba montando un caballo cuarto de milla y acababa de regresar del desayuno. Después de saludar a Ren, John condujo lentamente a Sandra hasta la antigua sala de estar, Que el nuevo jefe había convertido en una cantina. Su esposa Susie ya no tiene que trabajar en el rancho Y ahora está aquí preparando la comida del día para los vaqueros. Alabado sea Dios, ¿Quién es realmente un jefe generoso? Suspiró John. Sí, John, ¿Quién es un jefe muy generoso? Y la artesanía de Susie también es bastante buena. El hombre negro Rick escuchó la emoción de John, Sonrió, Levantó el sándwich que tenía en la mano que había sido mordido y le sonrió. Entonces deberíamos trabajar más duro, ¿No? ¿Crees que algún rancho cercano se encargará de la comida de los vaqueros? Comer rápido y venir conmigo a ver cómo está el pasto recién sembrado. Dijo John con una cara. Dijo con una expresión seria. Rick se encogió de hombros y se metió la mitad restante del sándwich en la boca. Dijo vagamente. Está bien, Director John, Ya le pedí que se diera prisa. Después de decir eso, Tomó un gran sorbo de leche caliente para calmar su aliento. Comió demasiado rápido y se atragantó. Ignorando a este hombre negro que nació con un don para la comedia, John se acercó a la ventana y tomó un sándwich de jamón y una taza de café caliente. Comió lentamente. Kim Shu se despertó con el timbre del teléfono. Ayer había cerrado todas las cortinas sólo para dormir. Inesperadamente, Alguien vino a perturbar su dulce sueño tan temprano en la mañana. Molesta, Cogí el teléfono y lo miré. Pertenecía a John. Contestó el teléfono y dijo con cierta insatisfacción. John, ¿Qué pasa tan temprano en la mañana? John no escuchó nada malo en el tono de su jefe y miró el gran campamento de alfalfa verde frente a él. Dijo con entusiasmo e incoherencia. Jefe, venga y vea. La hierba que se sembró hace unos días ha crecido y está creciendo muy bien. Esta hierba se ve realmente genial. Kim Shu todavía estaba un poco insatisfecho y cansado. Lejos, saltó de la cama. Los tres pequeños que dormían estaban tan asustados que todos se levantaron. ¿En serio? Espera, estaré allí de inmediato. Ve a buscar ganado vacuno y ovino para ver si les gusta comer este tipo de hierba. Después de que Kim Shu terminó de hablar, colgó el teléfono y se escapó sin esperar a John. Respuesta. Fui al baño a lavarme. John miró el teléfono aturdido. Solo quería recordarle al jefe si debía tomar el césped para realizar pruebas. Con una hierba tan buena que crecía tan rápido, le preocupaba mucho que pudiera haber sido modificada genéticamente. Después de pasar cinco minutos limpiando mi higiene personal, me puse un par de jeans. Kim Shu sostenía al algo confundido herido Harry, junto con Daish y Aoa, quienes parecían no haber dormido bien. Bajé las escaleras. Inesperadamente, hoy no vi a Eva abajo. En la sala, solo estaba Dale sentado en el sofá mirando la televisión. Kim Shu se acercó a la mesa del comedor, tomó un sándwich y preguntó casualmente. Dale, ¿dónde está tu Eva? ¿Por qué no la viste? Dale apartó la mirada del aburrido programa de televisión y estiró los brazos después de escuchar esto. Dijo perezosamente. Ella fue a la cafetería para ayudar a Susie. Soy el único que no tiene nada que hacer y no puede hacer nada. Solo puedo quedarme en casa aburrido. Kim Shan sonrió, será mejor que no hagas nada. Sí, quédate en casa y sé honesto. Si te pasa algo, definitivamente estoy en problemas. Después de dejar a Daish y Aoa con el aburrido Dale, Kim Shu bebió la leche de un trago, tomó el sándwich a medio comer y salió. Al llegar a la puerta de la villa, Xiao Bai ya estaba mordiendo hierba en el césped no muy lejos. Kim Shu se sintió avergonzado. Era realmente incompetente como maestro. Probablemente Eva lo limpió nuevamente hoy. Después de hacer sonar un silbato, Xiao Bai, que estaba masticando tranquilamente hierba fresca, inmediatamente movió las orejas y levantó la cabeza de su caballo en alerta. Cuando vio que era Kim Shu, inmediatamente extendió sus cascos y corrió felizmente. Al mirar a Xiao Bai que ya se había puesto en la silla, Kim Shu una vez más suspiró ante la atención de Eva. Acarició suavemente la cara de Pong y de Xiao Bai con su mano y se giró directamente hacia el caballo. Corriendo hacia las profundidades del pasto. Cuando Kim Shu llegó a Yong, ya había varios terneros medio adultos divirtiéndose entre los árboles de alfalfa recién crecidos. Kim Shu se sintió emocionado mientras miraba a la vaca Angus de tamaño medio masticando el nuevo pasto con deleite. Jefe, está aquí. Parece que el forraje esta vez es muy popular entre estos muchachos, dijo Yong, que estaba viendo a los terneros divertirse, con una sonrisa cuando vio llegar a Kim Shu. Bueno, parece que el efecto es bueno. Podemos mover todo el ganado aquí. Mirando la interminable alfalfa verde. Kim Shu lo estaba esperando. No sabía qué tipo de sorpresa le traería el ganado Angus que creció comiendo estos pastos. Después de dudar por un momento, Yong dijo, Jefe, deberíamos tomar el pasto para probarlo. Después de todo, es una nueva variedad de pasto y crece muy rápido. ¿Hay hormonas? Esto, ¿qué hormonas? Ese es obviamente el resultado de mi mejora. Pero no puedes decirle esto a Yong. Después de pensar un rato, dijo, Primero traslademos el ganado aquí. Si es pasto, también podemos probarlo para ver el contenido nutricional. Definitivamente no habrá hormonas, así que puedes estar seguro, entonces Yong. Dio un suspiro de alivio, tenía mucho miedo de que Kim Shu se enojara. Justo ahora estaba dudando del amigo del jefe, aunque también estaba pensando en la seguridad del ganado en el pasto. Capítulo 90 Transición Ahora que he decidido hacer una transición. Yong fue primero hacia las vacas, preparándose para que los vaqueros trasladaran las vacas. Kim Shu se quedó y actuó temporalmente como vaquero. Aunque Juan dijo repetidamente que estaría bien si él estuviera allí o no, y que el ternero no correría. Con una cara oscura, despidió al viejo vaquero algo erguido, y Kim Shu llevó al pequeño Jerry, que había estado en cuclillas sobre sus hombros, a pasear al caballo por el pasto. Montando a Xiao Bai y paseando entre la alfalfa mejorada recién cultivada, Kim Shu comenzó a considerar la viabilidad de sembrar nuevas variedades de pastos. No le faltan semillas, pero el riego de los pastos es un gran problema. Aunque podría hacerse lenta y manualmente, sería agotador y la eficiencia sería inaceptable para Kim Shu. Justo cuando Kim Shu estaba perdido en sus pensamientos, de repente sonó el ricoro en su bolsillo. El pequeño Jerry, que estaba en cuclillas sobre sus hombros masticando nueces tranquilamente, estaba asustado y tambaleante. Conducido directamente al frente. Kim Shu se sorprendió y ni siquiera se molestó en mirar su teléfono. Extendió ambas manos y lo atrapó por poco antes de que se cayera del caballo. Puso al todavía confundido pequeño Jerry en sus brazos y se sentó, dándole palmaritas en la cabeza para expresar consuelo. Solo entonces Kim Shu contestó el teléfono. Jefe, por favor venga al área de pastoreo. Hay algo que necesita su ayuda. Tan pronto como se conectó la llamada, llegó la voz de John. ¿Asunto? ¿Qué puede pasar si cambiamos de escenario? Pero obviamente no estaba claro por teléfono. Después de aceptar, Kim Shu colgó el teléfono. Al ver que el pequeño Jerry aún no se había recuperado, le dio unas palmaritas suaves y fuertes en su cabecita con la mano. Después de un rápido pensamiento y un temblor de su cuerpecito, el pequeño volvió en sí. Tan pronto como recuperó la compostura, Jerry de repente comenzó a chillarle a Kim Shu, obviamente insatisfecho de que Kim Shu lo hubiera asustado. Frotó la cabeza del pequeño Jerry estupefacto. No era su intención. Sostuvo al pequeño en sus brazos y lo consoló por un rato. Prometió prepararle sus piñones favoritos cuando regresara, y el pequeño se calmó. Kim Shu sonrió impotente, este era otro antepasado vivo. Pero pensando en lo confundido que parecía este tipo hace un momento, no pude evitar reírme a carcajadas. Cuando Kim Shu condujo sus caballos al área de pastoreo, John ya había reunido el ganado. En ese momento, decenas de miles de ganado angus negro se reunieron en el vasto pasto, una densa masa de oscuridad. No puedes ver el borde de un vistazo. Los vaqueros ya habían llegado y de vez en cuando se escuchaban sus gritos, así como el sonido de látigos ondeando en el aire. De vez en cuando, un ternero desobediente huye de la manada y puedes ver a los vaqueros realizando una actuación en vivo atando terneros. Al ver venir a Kim Shu, John cruzó las piernas y se bajó de su amado caballo. Galopó hacia adelante y dijo, Jefe, la distancia para trasladar el ganado es un poco grande. Si podemos atravesar el pasto de al lado, lo será. Una línea recta y la distancia será corta. Mucho. Kim Shu frunció levemente el ceño. La puerta de al lado parecía ser el rancho de Kate. Aunque los dos se conocían, Estados Unidos tenía un concepto tan fuerte de territorio privado. ¿Permitió que tantas vacas, ovejas y vaqueros abandonaran su territorio? John pareció ver la preocupación de Kim Shu y tiró de las riendas de Sandra. Él sonrió y dijo, Jefe, no se preocupe, Kate y los demás estarán de acuerdo. Después de una pausa, miró los ojos confundidos de Kim Shu y luego dijo, Esta es una antigua tradición de nuestros vaqueros, pero es su rancho. Nuestro rebaño probablemente sufrirá algunas pérdidas y tendremos que compensarlas. Kim Shu estaba aún más confundido y preguntó dubitativo, ¿No es cierto que los estadounidenses valoran más las tierras privadas? ¿Antigua tradición? John sacudió la cabeza y explicó, Eso era ahora. El pasto no tenía sistema de riego, Para protegerlo, tenía que ser trasladado de un lugar a otro en el pasto cada año. Ser trasladado de las casas de otras personas. Es el más cercano al pasto, por lo que existe esta tradición. Después de decir eso, John miró al garado negro frente a él y suspiró profundamente. Mirando a Kim Shu, continuó, Ahora es diferente. Algunos hombres ricos han comprado ranchos. Han enfatizado demasiado el sentido de territorio privado. Ahora quiero cambiar la granja y tengo que rezarle al ranchero Kian de al lado. Don no será su nombre rico. Kim Shu se tocó la nariz con torpeza, Ahora también era un hombre rico. Pero realmente no siento mucho por la propiedad privada, Así que vi una introducción en internet que decía que la propiedad privada en los Estados Unidos es sacrosanta e inviolable. Pensó que siempre había sido así, Pero quién sabía que era una persona rica quien lo hacía de nuevo. En ese momento, John también se dio cuenta de que parecía haber dicho algo equivocado. ¿No es su jefe multimillonario? Rápidamente explicó, Jefe, no estoy hablando de usted. Usted es diferente a esos multimillonarios. Todos sabemos que es una buena persona. Bueno, es mejor no dar explicaciones. Kim Shu se deprimió aún más después de la explicación de John. Al ver su mirada algo avergonzada, Tenía muchas ganas de matar al viejo vaquero con un trago de refresco salado. Buen chico, tu hermana. Kim Shu rápidamente sacó su teléfono y desvió su atención. De lo contrario, realmente me lastimaré internamente. Encontré el teléfono de Kate y lo marqué. La contestaron después de sólo dos timbres. Hola, Kim, eres un visitante raro, ¿qué te pasa? La saludó calurosamente Kate tan pronto como abrió la boca. Kim Shu se sintió un poco mejor ahora. Parecía que había alguien en los Estados Unidos que podía hablar. Tiró de las riendas de Xiao Bai y le dijo que no fuera demasiado activo. Luego sonrió y le contó a Kate la historia. Kate inmediatamente estuvo de acuerdo al escuchar esto, y después de preguntar si Kim Shu estaba listo, dijo que ahora estaba en Reveray y que regresaría de inmediato, para que pudieran partir ahora. Kim Shu se sorprendió un poco y luego sintió que todavía había ruido proveniente del micrófono y que todavía podía escuchar vagamente las bocinas de los autos. Después de aceptar y decirle que no se preocupara y que condujera despacio, Kim Shu colgó el teléfono. John sonrió y preguntó, Jefe, ¿cómo es? Kate estuvo de acuerdo, ¿verdad? Kim Shu asintió, sí, estuvo de acuerdo, pero todavía está en Reveray y no volverá a casa por un tiempo. Y montó su caballo hacia las vacas distantes. Su voz llegó desde muy lejos. Está bien, Jefe. Nos llevará al menos media hora llegar allí. Las vacas están en transición, especialmente en esas situaciones. A gran escala. Mirando la hermosa espalda de John, Kim Shu no pudo evitar suspirar, ¿quién se atrevería a hablar así con el Jefe en China? Luego se rió, ¿qué le pasó hoy? Allí y su subordinado se pusieron más serios. ¿Estás realmente estimulado por esa tarjeta de buen chico? La segunda actualización de hoy. Gracias a un error de 10 años por la gran recompensa. Gracias por su continuo apoyo. Capítulo 91 La transición ocurrió. Sonrió burlonamente para sí mismo. No puedes culpar a John. ¿Por qué los extranjeros no entienden ahora el significado de la palabra eres una buena persona? Cuando le confieses tu amor a la chica que te gusta y la escuches decirte esto, felicidades, ya no tendrás que escuchar más, te convertirás en una mesa de café llena de tazas. Al mirar la hermosa espalda de John, Kim Shu pellizcó suavemente a Xiao Bai en su entrepierna, dejó de pensar en sus propios pensamientos y montó a caballo para seguirlo. Observando a los vaqueros, bajo el fuerte grito de John, comenzaron a trabajar. Ren tomó la iniciativa, seguido por Ricky Eva. Encontraron algunas vacas marcadas con colores y comenzaron a ahuyentarlas. Kim Shu comprende que cada rebaño de ganado tiene un líder. Aunque ahora todo este ganado Angus está reunido, en realidad está en grupos, pastando bajo el liderazgo de sus respectivas vacas. En cuanto a la primera vaca, cuando entró por primera vez al pasto, los ojos deslumbrantes de los vaqueros la encontraron y la marcaron con pintura de colores. Cuando pastaban, los vaqueros solo tenían que conducir a la primera vaca, y el resto de las vacas la seguirían. La vaca. De lo contrario, ¿cómo podrían unos pocos vaqueros conducir un rebaño tan grande de 10.000 vacas? La enorme manada de ganado avanzaba lentamente, conducida por los vaqueros. Como un torrente negro que fluye lentamente en el verde pasto. Kim Shu montó en Shiaobai y ayudó a los vaqueros a cuidar el ganado. Los vaqueros montan a caballo y sus fuertes cuerpos galopan bajo el sol naciente. Los flecos de sus zaones de cuero flotaban con el viento como lacrim de caballo en sus entrepiernas, y las hogas sostenían en alto en sus manos. Los gritos de Hua continuaron saliendo de la boca de los vaqueros. Cada vez que los veo usando hábilmente el lazo para derribar a las traviesas pantorrillas una por una. Había dos grandes palabras de envidia escritas en los ojos de Kim Shu. Incluso Eva y Del son mucho mejores que él. Hoy, Eva lleva un traje de mezclilla ajustado y la parte superior regordeta de su cuerpo está bien envuelta por una chaqueta de mezclilla ajustada. Bocas de montar largas envolvían las delgadas piernas, atrapando el vientre del caballo, y el lazo se agitaba en sus delgadas manos. La mirada de una heroica vaquera occidental es inconfundible. Además, había crecido en un rancho desde que era niña, por lo que el trabajo en el rancho era realmente pan comido para ella. Y Del siempre es la mejor en el ejército, aunque no ha trabajado mucho en el rancho, montar a caballo y lanzar un lazo no son pan comido para ella, por lo que ahora están montando un cuarto de castaño a su lado para ayudar a pastorear. Manada. Parece relajado y cómodo. Especialmente los pantalones de cuero negro en su cuerpo, que delinean las hermosas curvas de sus caderas de manera vívida y delicada. Junto con la ajustada chaqueta de cuero en la parte superior del cuerpo, Kim-Shu se sintió un poco mareado y rápidamente desvió la mirada. Los bolleros australianos también estaban muy ocupados en ese momento, corriendo de un lado a otro, mirando a los traviesos terneros. De vez en cuando, si encuentras a un chico travieso callejero, rugirás cuando subas. También enseñó los dientes y los miró fijamente, como si fuera de darte un mordisco si desobedecías. El pobre ternero se asustó tanto que se dio la vuelta y volvió con su madre, sin atreverse a asomar la cabeza nunca más. Kim-Shu estaba extremadamente satisfecho con lo que vio y comenzó a pensar en cuando tomarse un tiempo para fortalecerlos. Si alguien supiera lo que estaba pensando, tendría que escupirle en la cara y actuar como si estuviera muy ocupado y tuviera que encontrar tiempo de sobra. No sé quién de ámbula todos los días sin nada que hacer. Después de conducir el ganado lentamente durante casi media hora, todos llegaron al cruce de los pastos. En ese momento, la cerca ya había sido retirada y el ganado pasó a través de la línea de aislamiento sin obstáculos y entró en el pasto de Kate. Apenas unos minutos después de caminar, vi a Kate montada en un caballo cuarto de milla al galope desde la distancia. Acercándose, Kate controló las riendas. Le indicó a su amado caballo que redujera la velocidad, luego miró la manada de ganado no muy lejos sin cabeza a la vista y preguntó sorprendido. Hola, Kim, amigo mío, ¿cuándo recibiste tantos ángeles? ¿Es un desperdicio criar más de mil vacas en un pasto tan grande? Kate asintió con la cabeza. Eso es cierto, lo veo todos los años. No es una buena sensación para nosotros, los vaqueros, tener tanta hierba desperdiciada. Lo hemos persuadido. El viejo John crió más vacas antes, pero desafortunadamente él no es el jefe y no puede tomar la decisión. Kim Shu frunció los labios, ¡qué mal sentimiento! Si te envidia, te envidia o te odia, solo dilo. Afortunadamente, Kate no notó la expresión desdeñosa de Kim Shu. En cambio, después de saludar a Kim Shu, Kate tomó la iniciativa de ayudar a John a llevar las vacas. Kim Shu se sintió un poco avergonzado ahora. No esperaba que la Omey estuviera tan entusiasmado. Rápidamente le dio unas palmadizas a Xiao Bai, lo siguió a caballo y miró al ganado con todos. Pero al mirar el lugar por donde pasaba el ganado, Kim Shu quedó aún más estupefacto. Los pastos de la familia de Kate, que originalmente eran ricos y exuberantes, fueron desarraigados por sus más de 10.000 amantes de la comida. No sentía nada cuando estaba en su propio rancho, pero Kim Shu sen sintió un poco de pena por causar que los hogares de otras personas fueran así. Oye, amigo, lo siento mucho. Hagámoslo de esta manera. El pasto en mi pasto está a punto de ser mejorado. Te lo traeré otro día cuando el pasto esté cosechado rápidamente. El ganado y estaba gritando fuerte, dijo Kate disculpándose mientras miraba el lugar que había sido limpiado por sus propios amantes de la comida. Kate estaba aturdida, sin entender lo que significaban las palabras sin sentido de Kim Shu. No fue hasta que vio los ojos de Kim Shu que comenzó a reír. Kim, ¿no sabes que después de comer el pasto, volverá a crecer en unos días? Pero si no quieres el pasto, no me importa traerlo. Después de todo, mi pasto es realmente no es suficiente. Kim Shu miró a John junto a él con ojos dudosos. ¿No es posible que la hierba que no ha sido mejorada haya crecido tan rápido? Jefe, el pasto tarda un poco más cuando se planta por primera vez. Una vez que se cosecha, crecerá muy rápidamente. Tomará menos de unos pocos días alcanzar su altura original. Por eso tenemos el pasto restante. Eso es mucho. Al ver la confusión de Kim Shu, John explicó con una sonrisa. Kim Shu de repente se dio cuenta de que había pensado que los pastos no mejorados crecerían tan rápido. Pero aún así le dijo a Kate, entonces está arreglado. Te lo entregaremos en unos días cuando estemos cosechando el forraje. Solo prepara el lugar. No, no, Kim, eres demasiado educado. Solo necesitas avísame cuando coseches el forraje. Si lo envías, no lo querré. Kate se negó rápidamente y era obvio que hablaba en serio lo que decía. Kim Shu no esperaba que Kate se negara después de ser tan generoso. Después de algunas negativas más, y al ver que todavía se negaba, Kim Shu dejó de insistir y lo dejó ir. De todos modos, siempre que se te ocurra. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 92 Vaca Nochevieja, por favor dame una recompensa. No fue hasta el mediodía que el ganado finalmente logró cruzar montañas y ríos hacia los nuevos pastos. Cuando el ganado Angus vio el nuevo pasto, se apresuraron uno por uno a pesar del cansancio del viaje, bajaron la cabeza y comenzaron a comer. De repente, todo el rancho. Solo podía oír al ganado masticando comida y el suave relinchó de los caballos por todas partes. Kate también siguió hasta el nuevo pasto y vio el pasto verde y fresco. Preguntó de manera diferente. Kim, ¿qué tipo de pasto tienes y por qué crece tan bien? Después de decir eso, se bajó del caballo, apartó el pasto verde y lo miró con atención. Esta es una nueva variedad de alfalfa que mi amigo me ayudó a mejorar. ¿Qué te parece? Se ve bastante bien. Kim Shu miró la mirada sorprendida de Kate y sonrió con orgullo. Es una hierba excelente, mucho mejor que la que tenemos hoy de orquillo. Verás, los tallos son la mitad de gruesos que otros pastos y las hojas son más anchas y gruesas. Es una hierba realmente buena. Kate la miró a los ojos. Que fue rechazado dijo con emoción. Sí. Estos son los resultados del laboratorio. Si el rendimiento no fuera alto, realmente me gustaría plantar este tipo de pasto en todo el pasto. Al ver la emoción de Kate, Kim Shu bloqueó el camino con anticipación. Estos son sus secretos que nadie puede contar. Cuando Kate escuchó esto, no se sintió tan decepcionada como esperaba Kim Shu. Pensando en ello, para empezar, su pasto no era grande y el efecto de estos pastos no estaba claro. El riesgo de resembrar todo es demasiado grande. No es tan rico como Kim Shu y tiene tanta confianza en sus pastos mejorados. Kim, si tienes más forraje el año que viene, debes venderme un poco, dijo Kate con una sonrisa. El forraje de este año más el forraje que Kim Shu le dará en unos días. Es suficiente, aunque no planea cultivar este tipo de pasto. Pero todavía es posible mejorar la alimentación del ganado. No hay problema, solo ven y detenme cuando llegue el momento, asintió Kim Shu. Mientras no necesite semillas, todo es fácil de negociar. Al ver a Kate alejarse felizmente en el cuarto marrón, John sonrió a su lado y dijo. La familia de Kate tendrá muchos pastos ahora. Kim Shu tiró de las riendas de Xiao Bai y dijo con indiferencia. La cosecha se venderá de todos modos. Nuestra hierba nueva es suficiente para 10.000 vacas para comer por un tiempo. Solo tenemos que esperar a que se siembre la hierba nueva. Miré la hora y vi que ya eran las 12. Entonces giró la cabeza del caballo y le dijo a John con una sonrisa. Yo regresaré primero. Deberías regresar y comer temprano. Sufi debería haber preparado el almuerzo. Jaja, sí, jefe, Sufi ha preparado el almuerzo. Solo espera hasta que regresemos. John levantó las cejas y dijo con orgullo. Después de reír, Kim Shu reunió a Eva y Dale, y los tres regresaron juntos a la villa. De vuelta en la villa, Kim Shu dejó al pequeño Jerry que había estado esperando allí todo el tiempo. La actuación del pequeño fue bastante buena hoy. No hubo ningún problema, de lo contrario no podría sentarme inmediatamente. Después de buscar por la villa, encontré a dos bastardos divirtiéndose en la habitación, mordiéndose la cola. Cuando Daish y Aoha vieron regresar a Kim Shu, inmediatamente abrieron la boca, moviendo sus pequeñas colas llenas de saliva y fueron al lado de Kim Shu. Les dio unas palmaditas en la cabeza a los dos cachorros y les dijo, deben tener hambre. Vamos a buscarles algo de comer. Después de decir eso, llevó a los dos pequeños a hacer leche. Mientras cantaban y bebían leche, Kim Shu y su pequeño y confiable Jerry encontraron algunos piñones. Cuando los pequeños antepasados se instalaron, Eva también llamó a cenar abajo. Solo entonces Kim Shu tuvo tiempo de bajar para satisfacer su apetito. Por la tarde tuve un raro momento de ocio. Una taza de café y un plato de snacks elaborado por Eva. Kim Shu estaba solo en el jardín del segundo piso, mirando el mar agitado. Las cosas en los pastos casi se han solucionado. En unos días se cosecharán todos los pastos y se sembrarán nuevas semillas de pasto. En cuanto al sistema de riego, deje que Entes y su empresa se encarguen juntos. Si tengo suficientes puntos y me gusta, no sé si tendré que esperar hasta el año del mono. En cuanto al ganado vacuno y ovino, mantengámonos en esta cantidad por el momento. Esta es la primera vez que cría tantas vacas. De lo contrario, con la ayuda de John y los demás, sería un poco abrumador. Mañana aprenderé a pastorear con ellos. De lo contrario, estaré deambulando todo el día. Como ganadero, todavía necesito poder trabajar en el rancho. Mientras pensaba en ello, Kim Shu de repente recordó algo que Eva dijo mientras comía hace un momento. Ese es el problema de la leche. Hoy en día, la leche de granjas y granjas hay que comprarla en los supermercados. En una explotación tan grande no hay ni una sola vaca. Sacó su dinero local y llamó a John, y la llamada fue respondida rápidamente. Jefe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La voz algo confusa de John llegó desde el otro extremo del teléfono, así como el ambiente algo ruidoso que lo rodeaba. Kim Shu le dio unas palmaditas en la cabeza. Parecía que la paliza fue en el momento equivocado. Ya lo había comido, pero todavía lo estaban comiendo. Perdón por perturbar tu comida. Eso es todo. Quiero preguntar por qué nuestro rancho no crió algunas vacas antes, preguntó Kim Shu en tono de disculpa. John, al otro lado del teléfono, tomó un sorbo de sopa y luego respondió. Jefe, es así. El señor Higlo venía al pasto con frecuencia y el pasto no tenía fines de lucro. Así que no había vacas lecheras. Para la leche, vamos a reveré a comprarla nosotros mismos. Kim Shu de repente se dio cuenta de que, aunque John lo dijo de manera más implícita, Kim Shu todavía entendía la verdad. El costo de criar vacas lecheras ya es mayor. El rancho no necesita vender leche, por lo que puede producir su propia leche. Sería demasiado extravagante. Bueno, necesito comprar algunos caballos más en los próximos dos días. Compremos algunas vacas. Ahora hay más vaqueros en el rancho. No será económico volver a comprar leche. Está bien, jefe, lo haré. Mañana simplemente hazlo. ¿Cuántos deberíamos criar para nosotros o para la venta? Por razones de seguridad, John decidió hacer más preguntas. Kim Shu lo pensó y se dio cuenta de que ahora le faltaban puntos. ¿Por qué no consigues algunos más y ahorras algunos puntos? Entonces consigamos más. Todo es para aumentar la producción del rancho. Después de pensarlo, Kim Shu decidió criar más patas de mosquito también son carne, y ahora les faltan puntos. Está bien, lo entiendo. Después de colgar el teléfono, John estaba algo agradecido por su ingenio. Si realmente compraba algunas cabezas, incluso podría hacer otro viaje. Después de tomar un sorbo de café, Kim Shu colgó el teléfono. Estirado cómodamente. Sintiendo el cálido sol del otoño que se acerca y la cálida brisa con un ligero olor a mar, se siente muy agradable tener este tipo de día en el que no tienes que fichar puntualmente y no tienes que mirar a la gente a la cara. Bienvenido al grupo del Club de Lectura de Liu Yun Vida. El número del grupo es... 332-18-9705. Es víspera de año nuevo. Gracias Feng Xia y por las tres generosas recompensas. Liu Yun les desea a todos lo mejor en sus sueños y éxito en sus carreras en el nuevo año. Hoy es nochevieja. He estado ocupado limpiando todo el día. Ahora todos deben haber cenado de nochevieja. Si obtuvo el dinero de año nuevo o no depende del arduo trabajo de Liu Yun en codificación. ¿Quieres desviar los puntos de nube? Capítulo 93 La primera pesta en el mar. Kim Shu estaba cómodamente recostado en el sillón, disfrutando de la brisa del mar en su rostro. Estaba pensando en criar vacas lecheras cuando de repente me vino a la mente una idea y recordé que parecía haber una especie de fábrica de lácteos en el sistema de pastos. Dejando el café en la mesa de café y estirándose, Kim Shu se reclinó cómodamente en el sillón reclinable y entrecerró los ojos. Después de estar perezoso por un tiempo, abrió el sistema en su mente. Esta vez Kim Shu no convocó al elfo Fei Fei. Siempre sintió que esta niña era un poco misteriosa. No la he visto en mucho tiempo y no sé dónde estará cuando no la llame. Se siente como si cada vez que la llamo, ella aparece de repente y luego desaparece nuevamente. Al abrir el sistema, Kim Shu encontró el ícono del edificio de la granja lechera en la columna del edificio de pastos. La fábrica de vacas lecheras nivel 1 tiene capacidad para 100 vacas para la producción y procesamiento de leche. Puntos necesarios para la construcción. 8000 puntos Kim Shu frunció los labios, el sistema calculó con precisión que sólo le quedaban 8000 puntos. Sin embargo, todavía es necesario construirlo. Dado que desea ganar puntos, la inversión inicial es inevitable. Después de elegir la construcción en el sistema, Kim Shu miró los puntos vacíos restantes y sólo pudo sonreír impotente. Al apagar el sistema, Kim Shu continuó entrecerrando los ojos. Disfrutando de un ocio poco común. Los dos perros esquimales, Biga y Littlea, parecían estar cansados y jugaban a perseguirse sin cesar en una pequeña parcela de lavanda púrpura en el jardín. Y Harry, el nuevo miembro de la familia, es el nuevo amigo de Hera. Luego se sentó impotente en la tumbona y tomó el sol con este maestro sin escrúpulos, En ese momento, el teléfono celular que acababa de colgar volvió a sonar. Kim Shu se quedó quieto y golpeó suavemente al pequeño Harry junto a él con el dedo. El pequeño Harry, que originalmente estaba somnoliento junto a él, de repente se sobresaltó al despertar cuando sonó el teléfono celular a su lado. Cuando estaba un poco confundido, sintió que su maestro lo llamaba desde un lado. Con un par de ojos abiertos ligeramente confundidos, Harry miró a Kim Shu con una expresión de desconcierto. Ve, pequeño Harry, ve a buscarme el teléfono. Dijo Kim Shu con seriedad mientras levantaba el dedo y señalaba a Tu Ao Hin, que estaba vibrando en el costado. Al ver al magnate Hin, que tenía casi la mitad de su tamaño, Harry se quedó un poco estupefacto. Sin embargo, bajo la presión del dueño sin escrúpulos, todavía fue un poco difícil, y usó sus dos patitas cortas para recoger el oro local que seguía sonando. Kim Shu tomó el teléfono celular que sonaba de los brazos del pequeño y lo levantó. Hola, señor Kim, estaremos en su mansión en un minuto. ¿Debería Kim ir directamente a Little John para hacerse cargo? Tan pronto como se conectó la llamada, se escuchó la voz ligeramente respetuosa de antes. Vaya directamente con el director John y le diré. Kim Shu no se sorprendió al recibir una llamada de este tipo y dijo con calma. Después de algunas bromas más, entes, al otro lado del teléfono, colgó el teléfono respetuosamente. Hoy, el jefe le volvió a decir que debe tener una buena relación con este gran cliente. Después de que Kim Shu colgó el teléfono, marcó a John directamente. Después de algunos timbres, John cogió el teléfono. Jefe, ¿qué pasa? La voz algo confundida de John sonó al otro lado del teléfono. Solo había pasado un tiempo, ¿por qué volvió a llamar? Eso es todo, John. Entes vendrá pronto para construir una fábrica de lácteos, que es un lugar para que las vacas produzcan leche. Puedes elegir un lugar para ellas. Al escuchar la voz tranquila de Kim Shu en el teléfono, John quedó completamente sorprendido. Por su tono. ¿Qué tipo de eficiencia es esta? Acepté criar vacas mientras todavía estaba comiendo, y ahora acabo de terminar de comer y el equipo de ingenieros ya llegó para construir un establo. Con una débil respuesta, John colgó el teléfono. No puedo evitar suspirar, ¿es esta la diferencia entre un vaquero y un jefe? Por supuesto, Kim Shu no conocía los complicados pensamientos de John. Después de colgar el teléfono, se lo entregó a Harry. Al mirar sus ojos confundidos, Kim Shu señaló la mesa de café junto a él, y Harry corrió y guardó el teléfono con comprensión. Después de sentarse cómodamente en el jardín por un rato, Kim Shu miró el mar a lo lejos y de repente quiso probar la pesca en el mar. Simplemente hazlo cuando lo pienses. Esta es la mentalidad más verdadera de Kim Shu ahora. Sin la presión de la vida y la carga de mucho trabajo, puede intentar lo que se le ocurra ahora. Bajé las escaleras y saqué la caña de pescar que compré en la tienda Reveref y sintaclé la última vez del almacén. Según el jefe, era para pescar en el mar. Llamando a Dale, que estaba inactivo, los dos montaron una motocicleta de cuatro ruedas, cada uno sin montar a caballo, y se dirigieron hacia la orilla del mar. Como dice el refrán, si miras hacia la montaña, correrás hasta la muerte. Cuando Kim Shu estaba sentado en el segundo piso, parecía como si estuviera en la playa. Pero cuando realmente fui allí, monté una motocicleta de cuatro ruedas durante unos diez minutos para llegar allí. Los dos estacionaron el auto, recogieron sus cañas de pescar y llegaron a una playa cubierta de rocas grandes y pequeñas. Con cuidado, Dale y él llegaron a la roca más cercana en el mar gaspió y luego se detuvieron. Mirando el mar azul con microondas, escuchando el sonido del choque de las olas golpeando las rocas. Kim Shu abrió las manos y cerró ligeramente los ojos, sintiendo el aliento del mar. No fue hasta que Dale ordenó el equipo de pesca que Kim Shu detuvo su comportamiento pretencioso. Cogí la caña de pescar y con confianza me preparé para empezar mi primera pesca en el mar. Sin embargo, si hay alguien aquí que sepa un poco de pesca en el mar, definitivamente se tapará la cara con las manos y mirará al cielo y suspirará, ¡qué desperdicio de dinero! Tienes la mejor caña de pescar, pero ni siquiera tienes el agarre básico adecuado. Sin embargo, Kim y Shu no sienten que les pase nada malo ahora. Los dos novatos en la pesca ahora parecen confiados. Aunque no sé mucho sobre pesca en el mar, nunca he comido carne de cerdo ni he visto cerdos escapar. Kim Shu tomó la caña de pescar y la lanzó con fuerza hacia adelante. El anzuelo con el colgante de hojalata, acompañado por el sonido del carrete de alambre, trazó un arco perfecto en el aire y cayó al mar. Sin embargo, Kim Shu hizo una inspección visual y se sintió un poco avergonzado. Parecía que estaba a sólo 40 metros de distancia. Al darse vuelta para mirar a Dale, vio que el carrete emitía un rápido silbido con un ligero movimiento. Medí visualmente la distancia. Parecen 60 o 70 metros, ¿verdad? Al girar la cabeza, Kim Shu decidió no preocuparse más por eso. La clave es poder pescar con sus propias habilidades de pesca, ¿cómo puede todavía tenerle miedo? Pero cuando Kim Shu comenzó a enrollar el sedal como se enseña en los vídeos de pesca en el mar que encontró en su computadora, de repente se sintió feliz. Sintiendo que el hilo de pescar se tensaba, Kim Shu comenzó a suspirar, escribir sobre sus propias habilidades de pesca era realmente un gran problema. No es fácil pescar peces así. Probé el hilo de pescar, pero todavía no podía tirarlo. No sé qué tipo de pez grande habrá debajo esta vez y qué tipo de sorpresa me traerá. Gracias a Fenxia y Dada, Bloodishan Muzada, Montamolt y Villaje Dada Dada, Gusano de 10 años Dada Dada, 10 años leyendo Dada Dada, Bificitudes infinitas de los años Dada Dada, Gracias por sus recompensas y apoyo. También quiero agradecer a mi señor Shreu por sus recompensas y apoyo. Más gracias Sujen por ser el tercer timonel de este libro. Gracias también quiero disculparme con todos. Bebí demasiado y me quedé dormido. A mitad de la escritura. La actualización se detuvo ayer, Liu Yun la actualizará en los próximos dos días. Capítulo 94 Bacalao Pero después de un tiempo, Kim Shu sintió que algo andaba mal. Cerré la línea unas cuantas veces más, pero todavía no había movimiento. Ahora murmuró un poco, esto no se siente como un pez en absoluto, ¿verdad? Del, que acababa de tirar el hilo de pescar junto a él, originalmente pensó que podía tirarlo más lejos que el jefe y solo quería presumir. Como resultado, cuando estaba enrollando el hilo, descubrí que ya no podía enrollarlo. Se llenó de alegría y gritó rápidamente. Kim, vamos, tengo un pez. Kim Shu soltó su mano y descubrió que su caña de pescar todavía estaba en silencio. Así que ya no le importaba, ya tenía algo de comprensión en su corazón. Entonces inmediatamente corrió hacia Dale. En ese momento, Dale también estaba enrollando el sedal con una expresión nerviosa en su rostro. Esta era la primera vez que pescaba en el mar. Cuando era niño, solo pesqué en el lago unas cuantas veces con mi padre. Inesperadamente, tan pronto como soltaba el anzuelo, había un pez. Kim, ¿qué tipo de pez es este? ¿Es tan fuerte que ni siquiera puedo enrollar el sedal? Al ver a Kim Shu acercarse, Taller apretó la caña de mar en su mano y preguntó confundido. La mala premonición de Kim Shu se hizo más clara. Con la fuerza de él, ¿no pudo sacar el pescado? ¿Qué será? Recordó un error que deben cometer los novatos y que se destacó en el vídeo de Pesta en el Mar. Colgarse en el fondo es obviamente un error que cometen la mayoría de los novatos, es decir, el lanzuero o colgante de hojalata se cuelga de las rocas del fondo del mar. Dale, intenta tirarlo hacia atrás lo más fuerte que puedas. No parece ser un pez. Kim Shu se dio unas palmaditas en la frente y dijo impotente, ya sin prisa por ayudar. Dale quedó atónito cuando escuchó esto y de repente reaccionó. Si se trataba de un pez, lo había estado sacando durante mucho tiempo, pero no hubo reacción alguna. Pensando en esto, Dale dejó de ser cortés y usó ambas manos para tirar del hilo de pescar hacia atrás. Cuando levantó el sedal y echó un vistazo, Kim Shu suspiró. Efectivamente, no había ningún anzuelo ni colgante de hojalata. La cara de Dale también estaba ligeramente roja y su piel originalmente clara se volvió blanca y rosada. Combinado con un conjunto sencillo e informal, resulta especialmente encantador. Kim Shu parecía un poco deslumbrado y rápidamente cambió de tema y dijo, ¿Tienes muchos anzuelos y colgantes de hojalata? Recuerdo haber tomado muchos cuando los compré. Y se agachó avergonzado. Se bajó y miró dentro de la bolsa que traía. Kim Shu luego fue a levantar con fuerza su caña de pescar, pero todavía estaba vacía. Después de reemplazar el colgante de hojalata y el anzuelo, Dale guardó la caña de pescar y se paró a su lado con los brazos cruzados, observando el trabajo de Kim Shu. Ya no va a pescar. Al menos tiene que aprender a pescar de nuevo. Es suficiente con avergonzar a alguien una vez, pero no puede avergonzar a alguien todo el tiempo. Kim Shu miró a Dale, que estaba a un lado, como si estuviera viendo un buen espectáculo, y de repente se sintió un poco mareado. Sería un poco vergonzoso si esto volviera a suceder. Apretó los dientes, no quería que la mujer se riera de él. Kim Shu volvió a arrojar vigorosamente el anzuelo al mar. Esta vez fue lanzado más lejos, casi 60 metros. Kim Shu honestamente siguió lo que vio en el vídeo de pesca en el mar esta vez y comenzó a enrollar lentamente la línea cuando el colgante de hojalata entró por primera vez al mar. Efectivamente, esta vez fue mejor. No hablemos de la distancia. Al menos no quedó colgado en el fondo. Kim Shu pensó impotente mientras miraba el anzuelo, que estaba a solo unos 20 metros de la orilla. Frente a la mirada burlona de Dyer desde atrás, Kim Shu persistió. Todavía no lo creo. Incluso si hago trampa con mis habilidades de pesca, todavía no puedo pescar. Kim Shu comenzó a tener algunos pensamientos en su corazón. Afortunadamente, mis habilidades de pesca siguen siendo muy buenas, solo pasó un minuto. Cuando Dale estaba a punto de persuadir a Kim Shu para que se rindiera, solo escuchó un sí. Cuando miró hacia arriba, vio que su jefe estaba enrollando rápidamente el hilo de pescar, y el hilo de pescar estaba estirado sobre su frente y todavía estaba quieto. Balanceándose de un lado a otro. Obviamente esta vez no se está hundiendo. Kim Shu sintió la fuerza en sus manos y luchó por enrollar el hilo de pescar. Era la primera vez que pescaba en el mar y obviamente se había olvidado de los peces caminantes. Afortunadamente, este pez obviamente no es lo suficientemente fuerte como para competir con Kim Shu. Después de un punto muerto por un tiempo, lentamente abandonó su resistencia y Kim Shu lo llevó con éxito a la orilla. Mirando el bacalao frente a mí, me costó mucho esfuerzo sacarlo. Solo duró 40 o 50 minutos, y con tanta fuerza en el fondo del mar, pensé que sería un tipo grande. Pero después de pensarlo, algo parecía mal. Parecía que me había olvidado de pasear al pez. Kim Shu se sintió avergonzado. ¿Qué diablos es esto? ¿Cuándo se volvió tan poco confiable? A él no le importaba lo que Kim Shu estuviera pensando. Llenó cuidadosamente un balde de agua de mar con un balde de madera y puso en él el animado pez de mar. Aunque no sabe pescar peces de mar, sabe que el bacalao no puede permanecer fuera del mar por mucho tiempo. Lo supo cuando fue al supermercado antes, porque la mayor parte del bacalao que se vende en los supermercados estadounidenses era bacalao congelado y sin cabeza. Después de cosechar un bacalao no demasiado valioso, Kim Shu volvió a ganar confianza. Después de poner el cebo esta vez, sostuvo la caña con ambas manos y la balanceó con fuerza. En un instante, el colgante de estaño era como un meteoro, volando directamente hacia el nivel del mar. Y el rodillo debajo de su caña de pescar también soltaba constantemente el hilo rápidamente. Esta vez, pasaron 60 metros antes de que el anzuelo cayera al mar. Kim Shu con calma comenzó a enrollar lentamente el hilo de pescar, asegurándose de que no volviera a colgar del fondo. La habilidad de pescar es realmente un gran error. Solo un minuto después de que el anzuelo se hundiera, el hilo de pescar de Kim Shu se estiró nuevamente. Dale, que estaba mirando junto a él, estaba un poco estupefacto. ¿Es tan fácil pescar en el mar? Al mirar a Aizan junto a ella, se sintió un poco lista para moverse nuevamente. Kim Shu finalmente no se olvidó de pasear al pez esta vez. Sintiendo la enorme fuerza proveniente del hilo de pescar, lentamente comenzó a soltar el hilo. Se soltó unos metros, luego se retrajo unos metros y el pez empezó a escabullirse lentamente. Al final, el pez abandonó su resistencia y permitió que Kim Shu lo acercara, luego lo arrojó al arrecife con un solo esfuerzo. Lo que sorprendió a Kim Shu fue que esta vez todavía era un bacalao, pero esta vez el pez era mucho más grande, casi 80 centímetros de largo. El cubo que trajeron esta vez no pudo contenerlo, por lo que tuvo que dejarlo a un lado y dejar que se las arreglara solo. Kim Shu miró al pobre bacalao grande y estaba un poco confundido. ¿Podría ser que su pistifactoría haya tenido una cosecha tan buena? Debes saber que los bacalaos viven en grupos y, a menudo, hay decenas de miles de ellos moviéndose juntos en un área grande. Estoy pescando en la playa y hay bacalaos muy grandes. ¿Cuántos bacalaos debería haber en esta escuela? Al mirar el interminable mar azul, Kim Shu sintió la necesidad de bajar y echar un vistazo por primera vez. Pero cuando Kim Shu abrió el sistema en su mente y miró la habilidad de buceo debajo del panel de pescadores, queriendo aprenderla, recordó que sus puntos habían sido borrados. Gracias al lector de libros de 10 años, Chongida, Feng Shiai y ZJ 345, 46, 94, de 10 años por el generoso apoyo. ¡Feliz año nuevo, amigos del libro! Capítulo 95 Mero Kim Shu suspiró impotente, sabiendo que cuando se usara el libro, se arrepentiría. Incluso los puntos son así. Parece que necesitamos acelerar nuestro desarrollo. No siempre podemos salir sin progresar. Al mirar el pobre bacalao del Atlántico que Dale había dejado a un lado, Kim Shu estaba pensando en cómo cocinarlo por la noche. Este tipo de pescado parecía ser el que había comido en la casa de John cuando llegó por primera vez al rancho. Recuerdo que su cielo estaba asando, así que por qué no probar el filete de pescado frito esta noche o estofarlo con pescado estofado. Al pensar en Kim Shu, no pudo evitar querer regresar. Pero pensando en el propósito de mi visita esta vez, es principalmente tener una comprensión general de la captura de peces en el caladero y prepararme para el desarrollo del caladero. Pensando en esto, Kim Shu sólo pudo reprimir la codicia que despierta el bacalao en el suelo. Volvió a poner cebo en su anzuelo y lo arrojó nuevamente a las profundidades del mar. Diez minutos después jefe, ¿cómo hiciste eso? Dale miró los ocho o nueve bacalaos y arenques del Atlántico que tenían más de medio metro de largo en el arrecife junto a él, y miró la espalda de Kim Shu sin palabras. Su jefe la sorprendió por completo al ver a Kim Shu levantar el bacalao uno por uno, sólo quería preguntarle a Kim Shu, ¿estás seguro de que no hiciste trampa? Aunque nunca ha visto a un maestro de pesca, no importa cuán bueno sea un pescador, ahora no será como Kim Shu. Cada vez que pescaba el pez y lo guardaba, estaba a punto de conseguir su propia caña de pescar y volver a intentarlo. Siempre aparecía ante ella un bacalao recién pescado. Esto no es pescar en absoluto, al igual que los peces se sientan obedientemente en el mar, esperando que su anzuelo baje y los levante uno por uno. No es nada, es sólo tecnología. Kim Shu se dio la vuelta y miró a Del con cierta vergüenza. Del puso los ojos en blanco con impotencia, eres un mentiroso. No sé quién se enganchó en el fondo la primera vez e incluso rompió el anzuelo. Pero Kim Shu ya no estaba de humor para alardear con Del en este momento. Sus cejas se fruncieron ligeramente, algo no estaba bien hoy. He pescado esto casi diez veces, excepto bacalao y arenque del Atlántico. Aunque estos dos tipos de pescado no son baratos, al ser este tipo de pescado, significa que definitivamente no son los más preciados en esta zona. Dado que no es el más preciado, ¿qué pasa con el efecto de la décima parte de probabilidad de capturar peces preciosos que viene con mi propia habilidad de pesca? Mientras pensaba en ello, el hilo de pescar se tensó nuevamente. Kim Shu comenzó hábilmente a retomar el hilo. Después de repetirlo siete u ocho veces, ¿aún puedes llegar a dominarlo? Pero esta vez Kim Shu cometió algunos errores de cálculo, antes de comenzar a pasear al pez. Se sintió como si una fuerza fuerte se transmitiera desde el hilo de pescar a la caña de pescar. La caña de pescar que sostenía con tanta firmeza casi se le cae de las manos, e incluso él mismo se tambaleó. Estuvo a punto de fallar y caer al agua, que estaba a más de un metro de la recife. Afortunadamente, Dale le ha estado prestando atención porque está acostumbrada a la velocidad de su pesca. Al ver que algo andaba mal, inmediatamente dio un paso adelante, agarró a Kim Shu y lo jaló hacia atrás, evitando así la tragedia de que un pez arrastrara a un hombre grande al agua. Jefe, parece que esta vez es un tipo grande, dijo Dyer con entusiasmo mientras ayudaba a Kim Shu a sostener la caña de pescar con firmeza. Kim Shu recuperó la compostura por un momento, asintió y dijo. Sí, al observar la fuerza, puedes decir que definitivamente no es débil, pero no sé qué tipo de peces. Kim Shu lo tomó de Dyer. Caña de pescar, Kim Shu volvió a apretar la gruesa caña de mar e inmediatamente comenzó a acelerar la caña de pescar, y luego sintió que la fuerza en su mano era un poco más débil. Confiando en la intuición, Kim Shu sintió que esta vez no era un pez común y corriente, por lo que lo hizo caminar con cautela. Pasó más de media hora antes de que el tipo que estaba abajo cediera resistencia y Kim Shu lo arrastrara lentamente hacia la orilla. Sólo entonces Kim Shu vio claramente su imagen completa. Resultó ser una mota de oro con un tamaño de aproximadamente 1,5 metros. Kim Shu sabía que este pescado era un tipo de mero y el precio en los supermercados nacionales parecía ser de más de 100 libras por libra. Kim Shu conoció este pez gracias a una reunión de clase. Esa fiesta fue un placer para un compañero de clase rico, y pidieron este tipo de mero, pero el tamaño de ese mero era muy diferente del mero dorado actual. Ahora que sabía que era grouper, Kim Shu se volvió aún más cuidadoso. Dale también reconoció una preciosa especie de pez en ese momento, y rápidamente recogió la red de copias sin usar que había traído y dio un paso adelante para ayudar. Entonces, bajo la guía deliberada de Kim Shu, Kim Ban ingresó con éxito a la red y, con los esfuerzos combinados de los dos, finalmente consiguieron conseguir este valioso mero. Después de aterrizar en la orilla, Kim Shu finalmente pudo ver su imagen completa. Este pez grande y colorido era de hecho una preciosa mancha dorada. Kim Shu estimó su longitud, que era de 1 metro y 60 metros, y su peso era definitivamente de 200 kilogramos. Al observar la mancha de dinero que ha sido torturada, sale más aire y entra menos aire. Kim Shu estaba jadeando a su lado. No estaba relajado. Estaba aún más cansado y apenas podía mantenerse en pie. Ahora Kim Shu está aún más decidido a acelerar el desarrollo de la pesca. El rancho tardará mucho en producir resultados y ahora la única fuente de puntos es el pescado capturado en el calalero. Después de descansar un rato y recuperar fuerzas, Kim Shu decidió poner fin a la operación de pesca en el mar de hoy. Pero al mirar los peces grandes y pequeños por todo el suelo, me volví a rascar la cabeza. Las motocicletas de cuatro ruedas que él y Dale conducían aquí parecían difíciles de transportar. Jefe, simplemente llame al director John y pídale que conduzca una camioneta y Ford, dijo Dale con una sonrisa. Él la sintió impotente, eso fue todo lo que pudo hacer. Entonces Kim Shu fue a la playa y se lavó las manos que estaban llenas de olor a pescado. Después de limpiarlo, sacó su ricoro y se lo llamó a Juan. Después de un rato, John condujo la antigua camioneta del rancho. Frente a la playa, John abrió la puerta del auto y saltó. Llegó al lado de Kim Shu en unos pocos pasos. Miró las manchas de dinero que aún estaban en el suelo y su cuerpo todavía ondulaba ligeramente, y estaba un poco sorprendido. Jefe, tiene mucha suerte. Un mero tan grande es raro incluso en nuestros calaleros. Si lo pone afuera, costaría al menos decenas de dólares el kilogramo. Kim Shu sonrió y dijo con orgullo. Por supuesto, el mío. Siempre tienes suerte, de lo contrario no tendrías un grupo de empleados tan bueno, ¿verdad? Jaja, claro, jefe, no te preocupes, el rancho nos tiene a nosotros, supo Kim Shu al mirar su sonrisa. John, el viejo vaquero, obviamente estaba muy contento con el efecto de este sombrero de copa, y la inmodestía inherente a los occidentales también se reflejaba plenamente en él. Kim Shu estaba secretamente orgulloso de haber aprendido este truco de su antiguo jefe. En aquel entonces, acababa de graduarme y no era sensato. Cada vez que el gordo me criticaba, sentía que toda la empresa no podría funcionar sin mí. Todos los días me siento lleno de energía. ¿Quién iba a saber que al final sabría que le dijo esto a todos los empleados? Solo entonces Kim Shu entendió que esta era la forma de controlar a sus subordinados como jefe. Visitando familiares. Trabajé duro en el cibercafé durante dos horas para codificar un capítulo. Gracias por su apoyo. Por favor, denme el visto bueno. Capítulo 96 Reclutamiento de nuevo. Junto con John, Kim Shu y los otros dos lucharon por llevar a Qian Ban, que ya se sentía un poco deprimido, a la parte trasera de la camioneta. Tomó la bolsa de red que John había traído de la camioneta, empacó algunos bacalaos y arenques del Atlántico y la arrojó directamente a la camioneta. De todos modos, el espacio en la parte trasera de la camioneta es lo suficientemente grande, así que no tendré que preocuparme por eso. Después de pescar algunos peces, Kim Shu se dio cuenta de que su ropa estaba hecha un desastre. Afortunadamente, cuando salí vestía ropa normal, no de gran marca, de lo contrario me sentiría mal. Dejando que John regresara primero, Kim Shu empacó el equipo de pesca y lo colgó en el vehículo de cuatro ruedas, y luego regresó a la villa con Dale, que también estaba mojado a su lado. Cuando los dos llegaron frente a la villa, John ya estaba esperando a un lado y los tres trabajaron juntos para bajar a Qian Ban nuevamente. Jefe, ¿qué debemos hacer con este grandullón ahora? John miró al mero que estaba al borde de la muerte y miró a Kim Shu con entusiasmo por intentarlo. Esperando a que dijera esto, ayudaría a este pobre hombre a salvarse. Bueno, John, ¿cuántos días crees que podemos eliminarlo? Kim Shu miró el enorme dinero y preguntó vacilante. Un tipo tan grande, ¿cuántos días nos tomará a algunos de nosotros comer? Un, un, la pregunta de Kim Shu detuvo a John, aunque John realmente quería decir que tanta gente sería eliminada en unos días. Pero piénselo, este es un pez raro y valioso, ¿cómo podría dárselo tan fácilmente a los vaqueros? Los pensamientos de Kim Shu eran similares a los de John. Después de finalmente conseguir un tipo tan bueno, ¿por qué debería estar realmente separado de esta manera? Después de luchar por un tiempo, Kim Shu de repente se echó a reír nuevamente. ¿Qué me pasa? Dado que es tan fácil pescar un mero tan grande, significa que hay muchos peces en el calalero. Ahora su primera tarea es reclutar a algunos pescadores y comenzar a recolectar la primera olla de oro perteneciente a la mansión. John, ve y ocupa que ante grandullón primero. Ven conmigo a reveré más tarde. Necesitamos algunos pescadores más. Kim Shu vio a del sacar todo el bacalao y el arente de la camioneta, así que se volvió para mirar a John. Y dijo con una sonrisa. Está bien, jefe, les pediré que vengan y ayuden a limpiar, asintió John claramente, y llamó a Ren y Riel. Los tres llevaron las manchas de dinero y fueron a la sala de estar para limpiar. Después de que Kim Shu terminó de darle instrucciones a John, no le importó cómo lo manejaron. Esta es la ventaja de ser un jefe. Solo necesitas hablar y alguien estará ocupado haciendo las cosas. Kim Shu estuvo intoxicado consigo mismo durante unos segundos y luego volvió a sus sentidos. Después de llamar a Dale, que estaba estacionando un quad cerca, los dos regresaron a la habitación para darse una ducha. Pescar en el mar sirve para cualquier cosa. Es solo que el pescado es demasiado grande, por lo que a menudo mancha tu ropa. Después de ducharse, Kim Shu se puso ropa informal oscura de Guxi. La ropa sucia la tiraban directamente al baño y ahora Eva viene a lavarla todos los días. Desde que Eva se mudó a la villa. El ranchero Kim vivió una vida muy cómoda. John, ¿lo empacaste tan rápido? Tan pronto como bajó las escaleras, Kim Shu vio a John ponerse ropa informal de mezclilla y un sombrero de baquera de ala ancha. Estaba sentado en el sofá de la sala de estar, esperando. Hizo. Jefe, esos dos tipos sabían que usted tenía algo que hacer, así que me apresuraron. Déjelos allí. John se encogió de hombros, viéndose muy indefenso. Junto con su espeso bigote. Parece muy divertido. Kim Shu sintió calidez en su corazón. Estos eran realmente un grupo de empleados encantadores. Él asintió y no dijo nada. En ese momento, él bajó del piso de arriba después de tomar una ducha. Llevaba un sexy traje de mezclilla ajustado y un chaleco corto, que resaltaba su ya orgullosa figura. Kim Shu simplemente la miró levemente. Ya era algo inmune a su vestido sexy. Ahora que todos están aquí, miró la hora y dijo. Vamos, vayamos temprano y regresemos temprano cuando hayamos terminado. Después de eso, tomó la iniciativa y salió de la villa. Tanto John como Dale asintieron con indiferencia y lo siguieron. De todos modos, solo tenían que obedecer los arreglos del jefe. En el camino, Dale condujo el auto, John se sentó en el asiento del pasajero y Kim Shu, naturalmente, se sentó en la parte de atrás, disfrutando del trato a nivel de jefe de tener un conductor y un guardaespaldas. El Knig 15 conducía sin problemas por la carretera interestatal hacia Reveré. En ese momento, cuando Dale comenzó a conducir, ya no tenía el mismo desenfreno rebelde que antes. Fue suave y estable durante todo el camino, y seguimos estrictamente las señales de límite de velocidad de la autopista. Después de otros 10 minutos de conducción, el caballero 15 estaba bajo el mando de John. Se detuvo muy suavemente frente a un bar llamado Ocean Star. Después de que algunas personas salieron del auto, Kim Shu comenzó a mirar la Ocean Star frente a él. La impresión más profunda que esta barra le dio a Kim Shu fue el color general de la barra, que era como agua de mar. Todo el bar es simplemente un edificio ordinario de tres pisos, pero debido a que está rodeado de un azul oscuro como el nivel del mar, se ve muy elegante. Jefe, este bar es insuperable incluso en Boston, donde hay muchos pescadores. A los pescadores les gusta venir aquí a tomar una copa en su tiempo libre. Como si viera las dudas de Kim Shu, John abrió el camino y sonrió alrededor y le explicó a Kim Shu. ¿Oye, John? ¿No eres un vaquero? ¿Cómo sabes tanto? Kim Shu miró su espalda y preguntó con curiosidad. John se detuvo al escuchar esto, miró la puerta del bar con cierta emoción y suspiró. Este bar existía hace más de 20 años. Yo no era un vaquero en ese momento y también manejé un barco durante varios años. Antes era hora de tomar un descanso, vendría aquí a tomar una copa. ¿Qué pasó después? Kim Shu Zen estaba escuchando atentamente, y cuando vio que John dejó de hablar, inmediatamente preguntó. Después de una pausa, John pareció quedar atrapado en algún tipo de recuerdo y murmuró. Más tarde, también fue por la depresión económica. En ese momento, había demasiados pescadores y los recursos del mar no se podían aprovechar. Suministrado por los pescadores. Entonces, estaba planeando cambiar mi carrera. Originalmente planeé ir al oeste para desarrollarme, pero luego conocí al padre de la hermana de Dale, así que me convertí en vaquero en el rancho de su familia. Miró a Dale con una mirada nostálgica. Dijo, todavía era un niño que no sabía nada en ese momento. Fue su padre quien me enseñó a ser un excelente vaquero. Kim Shu también estaba un poco emocionado cuando... Escuchó esto. No es de extrañar que haya escuchado que Eva estaba en peligro. Este viejo vaquero estaría tan emocionado que resulta que todavía existe esa relación. He estado visitando a familiares durante los últimos dos días y he estado bebiendo todos los días. Por favor, tenga paciencia conmigo. Gracias a Ultraman Taro A, Bookfriends 161, 01, 61, 60, 53, 84, 92, Pla 0, 0, 01 y Feng Shiai por sus generosas recompensas y apoyo. Muchas gracias. Capítulo 97 William Anderson Después de que John terminó de hablar, abrió la puerta azul del bar y entró primero. Kim Shu y Dayer se miraron y siguieron a John al bar. Hablando de eso, esta es la tercera vez que Kim Shu viene a un bar en los Estados Unidos. La primera vez fue para reclutar vaqueros y la segunda vez fue en Nueva York. Esa vez sucedieron muchas cosas sexys. Y ahora es la tercera vez que voy al bar. Recordando que en China, como Otaku, solo iba a KTV un par de veces con sus compañeros. No tenía la confianza para ir a un lugar como un bar. No es que no tenga dinero, cualquiera puede permitirse unos miles de yuanes, pero yo simplemente no tengo poder adquisitivo. Al igual que la suite presidencial de un hotel, cualquiera puede permitírsela con unos miles de dólares la noche, pero ¿cuánta gente corriente se alojaría en ella? Después de lamentarse de que él también se había caído, Kim Shu levantó la cabeza y miró esta Ocean Star. Es diferente a los barres comunes. Las decoraciones aquí ya no son esas fotos antiguas que se notan de un vistazo. También hay fotos aquí, pero todas son fotos de marineros y animales marinos, incluidos delfines, focas, e incluso Kim Shu vio a un gran hombre blanco cuyos brazos parecían tan gruesos como sus muslos, y un hombre con cicatrices por todo el cuerpo. Una foto de grupo de un tiburón tigre que se sabía que llevaba muerto mucho tiempo. Y las decoraciones aquí no son cabezas de ciervo disecadas ni nada por el estilo, sino maquetas de pequeños barcos de todo tipo, desde galeones españoles hasta los actuales barcos gigantes de acero. En ese momento, ya había mucha gente en el bar, sentada en las mesas de dos en dos y de tres en tres, charlando. En el escenario, un hombre negro de unos treinta o cuarenta años rapeaba apasionadamente. Mientras Kim Shu miraba en silencio la decoración del bar, sin saberlo siguió a John hasta la barra del bar. Hola, hola, necesito algo, eh, ¿no es John? ¿Por qué tienes tiempo de venir hoy? Pene grande. En ese momento, sostenía una petaca de cóctel de color blanco plateado y miraba a John con una expresión de sorpresa en su rostro. Hola, viejo Rem, no te hemos visto en mucho tiempo. Todavía estás muy enérgico, John sonrió y saludó a este viejo amigo de décadas. Cuando vino aquí a beber, este tipo era solo un camarero. ¿Quién hubiera pensado que ahora también es dueño de un bar? Sí, han pasado uno o dos años. ¿Cómo te va en Itmanor? Escuché recientemente que el jefe ha cambiado. No estarás desempleado, ¿verdad? El viejo Rem rápidamente dejó la pintura blanca plateada que estaba limpiando. En su mano, salió rápidamente del bar. Después de darle a John un gran abrazo de oso, preguntó con preocupación en su rostro. John se sintió un poco conmovido y un poco avergonzado. Lo presentó con una sonrisa ocupada. Viejo Rem, no estoy desempleado. Itmanor tiene un nuevo jefe. Ven, déjame presentarte. Este es el jefe actual de Itmanor, King de China. Escuchando la presentación de John. Kingshu siempre sintió que algo era incómodo. Después de pensar durante mucho tiempo, finalmente me di cuenta de que mi mansión, desde el momento en que llegué hasta ahora, todavía se llama por su nombre anterior. Esto definitivamente no está calificado para un jefe. Pero ahora no es el momento de pensar en cambiar el nombre. Kingshu dio un paso adelante y estrechó la mano de este anciano blanco que parecía tener unos 50 años pero tenía algunas canas y lo presentó con una sonrisa. Hola, señor Rem. Soy Kingshu, puedes llamarme Kim. Estoy aquí para reclutar algunos pescadores. Ya sabes, tengo una gran pesquería allí. El viejo Rem le estrechó calurosamente la mano a Kingshu. Él la sintió con una expresión de comprensión y dijo, bueno, lo sé. El caladero en Itmanor es bastante grande. Espera un minuto y te ayudaré a elegir algunos buenos. Después de eso, sin esperar a que Kingshu respondiera, caminó hacia él. Una mesa de hombres blancos jugando a las cartas a lo lejos. Kingshu estaba un poco aturdido. ¿No es demasiado entusiasta? Jefe, así es el viejo Rem. Tiene un carácter tan cálido y hospitalario. Creo que fue esta cualidad la que le permitió hacerse cargo de este Ocean Star. John miró a Kingshu aturdido y tomó la iniciativa de dar. Le echó una mano y le explicó que todavía conocía a su viejo amigo. Después de mirar al viejo Rem que estaba hablando con algunos hombres blancos grandes en la distancia, Kingshu se sintió un poco aliviado. Esto es similar a lo que sucede con algunos ancianos entusiastas de China, a quienes les encanta especialmente apoyar a sus generaciones más jóvenes. Mientras pensaba en ello, el viejo Rem se acercó con algunos hombres grandes, señaló a Kingshu y les presentó. Este es el nuevo jefe de Illmanor, King. Está aquí solo por Illmanor. La pesquería necesita un pocos ayudantes, y el resto depende de ti. Después de decir eso, no dijo nada y regresó detrás de la barra, continuando limpiando su jarra de cóctel plateada que tenía que limpiar innumerables veces cada día. Kingshu miró a los varios hombres fuertes frente a él, todos los cuales tenían extremidades bien desarrolladas. Una mirada a ellos le dice a la gente que tienen mucha fuerza. El líder era un hombre blanco de mediana edad con cabello rubio corto y unos 40 años. Aunque era de mediana edad, mirando sus brazos que eran casi más gruesos que sus propios muslos, Kingshu no podía encontrar una manera de llevarse bien. Con él están conectadas personas de mediana edad de entre 40 y 50 años. Kingshu lo miró durante mucho tiempo, siempre sintiendo como si lo hubiera visto en alguna parte. En medio de dudas, este gran hombre blanco dio el primer paso y se presentó. Hola, señor Kim, soy William Dersen. Tengo 45 años. Puedo operar con habilidad varios barcos de pesca grandes y pequeños. Luego extendió la mano y miró expectante a Kingshu. Kingshu estaba un poco aturdido y rápidamente extendió su mano para estrecharla. No esperaba que este hombre fuerte estuviera tan activo. Parece que necesita un trabajo ahora. Kingshu acertó. William Dersen realmente necesitaba un trabajo en este momento. Su esposa tuvo una enfermedad grave hace algún tiempo y todos los ahorros que había ahorrado cuando era joven se habían consumido. Ahora ni siquiera tiene la matrícula de su hija para el próximo semestre, así que solo le queda continuar con su negocio y empezar a pescar. Pero es una lástima que después de décadas de pesca, los pescadores de Boston ahora sean pescadores de poca monta basados en unidades familiares, y aquí hay muy pocos caladeros o barcos de pesca grandes. Jefe, este William Dersen es un tipo muy poderoso. Cuando era joven, se atrevió a salir al mar solo con un pequeño bote de malera. Una vez capturó un tiburón tigre adulto con sus propias manos, pero ahora como no hay muchos no quiero salir a trabajar, así que todavía estoy inactivo. Mira, esa es su foto. John se acercó y le susurró al oído a Kingshu. Después de hablar, señaló la foto colgada en la pared de un lado, que Kingshu vio por primera vez, la foto con el tiburón tigre. Kingshu asintió de repente. No es de extrañar que sintiera que el Anderson frente a él le resultaba familiar. Resultó que él era el hombre que capturó al tiburón tigre en la foto. Fue solo porque la foto lo mostraba cuando era joven. Kingshu no lo reconoció al principio. Gracias a la neilidad y a Urshleudad por su apoyo de recompensa y por los votos y el apoyo de recomendación de todos. Gracias, el primer capítulo de hoy. Capítulo 98 Determinación de personal Kingshu miró con admiración al hombre corpulento frente a él, que medía 1,9 metros de altura. Se preguntó en qué tipo de estado se encontraría al enfrentarse al feroz tiburón tigre adulto. No todo el que ve un tiburón tigre se atreve a subir y probarlo. Después de sonreírle amablemente, Kingshu dirigió su atención a un hombre negro fuerte a su lado. Este es un hombre negro que es un poco más bajo que Willy. La edad de Kingshu es difícil de juzgar, pero siente que no es mayor que Willy. Aunque su estatura no es tan buena como la de Willy, no es muy diferente. Es el tipo de persona que puede darse cuenta de un vistazo que definitivamente está lleno de poder explosivo. El gran hombre negro dio un paso adelante, le tendió la mano a Kingshu y dijo, Señor Kim, soy Eric Simón. Después de presentarse brevemente, le estrechó la mano a Kingshu y se hizo a un lado. Es obvio que se trata de un hombre que no habla mucho. Kingshu estaba un poco sorprendido. Era la primera vez que veía a un hermano negro que hablaba tan poco. Volviendo su atención a John, el significado era obvio, ¿reconoces esto? John no decepcionó a Kingshu. Presentó suavemente desde un costado. Este Simón también es un buen jugador. Es casi el aprendiz de Willy. Parece tener alrededor de 30 años este año. Se hizo a la mar con Willy cuando tenía más. Hace más de 20 años. Hace algún tiempo, simplemente perdió su trabajo afuera y regresó a su ciudad natal de Reveret. Kingshu asintió con incredulidad y continuó mirando a las personas restantes. El viejo Ren llamó a cinco personas a Kingshu. Un hombre blanco, Willy, y un hombre negro, Simón. Los tres restantes son todos hombres hispanos, a saber, Gavin Eden, Austin O'Bard y Deret Patience. Aunque no son tan musculosos como los de Willy, siguen siendo hombres fuertes. Después de que Kingshu estrechó la mano de varias personas una por una, rápidamente lanzó una técnica de identificación a cada una de ellas. Willy Anderson Ocupación. Pescador físico. 20 Fuerza. 18 Inteligencia. 9 Agilidad. 10 Habilidades. Buceo LV2. Conducción de vehículos LV1. Conducción de barcos LV3. Reparación de barcos LV1. Pesca LV2. Pesca LV1. Potencial de crecimiento. 4 Estrellas Erics y Monocupación. Pescador físico. 18 Fuerza. 15 Inteligencia. 9 Agilidad. 11 Habilidades. Buceo LV2. Conducción de vehículos LV1. Conducción de barcos LV2. Pesca LV2. Pesca LV1. Potencial de crecimiento. 3 Estrellas Gavine Ben. 2 Estrellas Austin O'Bard. 2 Estrellas Tered Patience. 2 Estrellas Leí rápidamente los atributos de varias personas, lo que realmente le dio a Kim Shu una gran sorpresa. Especialmente la larga lista de habilidades de Will y Simon, Kim Shu sintió que su suerte ha sido abrumadora desde que recibió la bendición del gran dios. Después de toser levemente y ver a Will y otros al otro lado del camino concentrarse en él, Kim Shu dijo a la ligera. El viejo Rem acaba de presentarme, soy el nuevo jefe de Il Manor, de China. Después de una pausa, Kim Shu vio que todos no reaccionaban y continuó. Todos saben el propósito de mi venida aquí. Ya que todos están aquí, significa que todos quieren trabajar en mi granja de pesca Dandan. Al ver a los grandes hombres asentir, Kim Shu sonrió con satisfacción. En ese caso, déjame hablar sobre tu salario. Will, te voy a dar 1200 dólares por semana como salario. Si se hace a la mar, se calculará por separado. Gracias, Kim, eres un jefe tan generoso. Definitivamente trabajaré duro en la pesquería. Will dijo con entusiasmo. Ahora ya no tiene que preocuparse por los gastos médicos de su esposa y la matrícula de su hija. Y hubo algunas miradas envidiosas desde un costado. El salario semanal es 1000-2000, que son 4000 ochentales o es casi 60.000 dólares al año. Aunque no es demasiado alto en comparación con el salario de la gente de mal en el pasado, ahora hay muchas personas desempleadas que pueden conseguirlo. Los dólares estadounidenses definitivamente son dignos de su envidia, sin mencionar el subsidio para viajar al extranjero. Al ver las miradas envidiosas de Simone y otros, Kim Shules dijo. Su salario semanal es de solo 1000 dólares estadounidenses. Los dólares estadounidenses también se calculan por separado. Cuando va al extranjero. ¿Qué tal? En ese momento, varias personas no pudieron evitar vitorear. Asintieron apresuradamente con la cabeza. Incluso John se chasqueó la boca con envidia. Aunque sabía que los salarios de los marineros ya eran altos, ¿Quién se disgustaría al ver los altos salarios de otras personas? Envidia solo Dyer no tenía expresión. A ella no le importaba mucho, sin mencionar que Kim Shul ya había pagado un millón de dólares por su familia. Al mirar las expresiones de John y Dyer, Kim Shul sonrió levemente. No dijo nada más, hay algunas cosas que aún no se han discutido. Como nadie tiene objeciones, Yamanor le dará bienvenida a unirse a nosotros. Aunque todavía es temprano, vamos a firmar un contrato laboral y te he preparado un apartamento de vaqueros. Si tienes familia, puedes ocuparte de él y vivir con nosotros. Mirando a Will frente a él, Kim Shul dijo con una sonrisa. Al escuchar lo que dijo Kim Shul, Will, Simone y otros sonrieron con entusiasmo y asintieron con la cabeza. Después de todo, no todos los propietarios de mansiones aceptarán que otros traigan a sus familias. Kim Shul también se enteró de este problema por medio de John. Al principio, vio que Ren y los demás vivían solos, por lo que le pidió a Susie que comprara una cantimplora. Más tarde, sintió curiosidad por saber por qué Ren y los demás no estaban solos. ¿Casados? ¿Por qué no vieron a sus amantes? Le pregunté a John en privado, pero John lo miró con una expresión extraña y dijo. Jefe, todos están casados. Todos sus cónyuges viven en Reveré, pero como no dijiste que podían traer a sus familias a vivir al rancho, no los trajeron. Kim Shul estaba un poco estupefacto en ese momento, quejándose profundamente en su corazón. ¿Por qué el jefe ni siquiera le dijo cuando estaba leyendo la novela? Los empleados traían a sus familias con ellos y tenían que dar instrucciones especiales cuando llegaron a él. Ahora que lo sé, Kim Shul reunió a todos en el área de pastoreo y celebró una reunión al aire libre en el lugar. Enfatizó específicamente que cualquier persona con familiares que quisiera venir podía traerlos. El apartamento en el rancho era lo suficientemente grande y los trabajos ocasionales del rancho también estaban disponibles. Alguien puede ayudar a cuidarlo. No le importa pagarle a algunas personas más. Ahora que todo estuvo de acuerdo. Otros saludaron al viejo Ren que estaba ocupado detrás de la barra y siguieron a Kim Shul. Después de llegar al Ocean Star, Del fue a conducir. Esta vez Kim Shul se sentó en el asiento del pasajero y dejó que los demás llegaran a la parte trasera. Aceleró hacia la oficina del abogado donde los vaqueros firmaron el contrato la última vez. Cuando varias personas salieron de la oficina del abogado, Will dejó escapar un largo suspiro de alivio. Después de todo, solo firmando el contrato en blanco y negro la gente puede estar segura. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 99 Regreso al rancho Jefe, si ese es el caso, regresemos, empaquetemos nuestras cosas y nos presentemos en la mansión por la noche. Will miró agradecido a Kim Shul y dijo. No estés tan ansioso. Está bien si regresas mañana. Ya es un poco tarde. Kim Shul miró al sol afuera y estaba a punto de ponerse. Levantó la mano y miró la hora. Las cuatro de la tarde. Sonrió y le hizo un gesto con la mano a Will, indicándole que no necesitaban tener tanta prisa. Inesperadamente, Will negó con la cabeza y agitó la mano. Jefe, está bien. Estamos todos muy unidos. Podemos ir después de empacar nuestras cosas. Después de hablar, se volvió para mirar a los demás. Cuando Simón y los demás vieron lo que dijo Will, todos asintieron con la cabeza. De todos modos, están acostumbrados a este tipo de vida de mudarse en cualquier momento, ¿quién los deja sin casa? Pensando en esto, Simón no pudo evitar quejarse profundamente del maldito impuesto a la propiedad estadounidense, que tenía que pagar todos los años incluso si no vivía allí. Como estaban tan activos, Kim Shul ya no objetó. Todavía le gustan los empleados que son activos en su trabajo, aunque él no era muy activo cuando trabajó por primera vez. Al ver a Will y los demás alejarse, Kim Shul le dio una palmada en el hombro a John y le dijo de manera significativa. John, no te preocupes, nunca olvidaré tu contribución al rancho. Debes saber que no soy tacaño. Jefe. Gane no te trataré mal. Después de decir eso, abrió la puerta y se subió al auto, dejando a John parado allí aturdido. Hola. Tío John, vámonos. Dale, que puso en marcha el cabalier en el asiento del conductor, miró a John que estaba allí en estado de shock, sonrió y gritó en voz alta. No fue hasta que llegó la voz de Dale que John volvió a sus sentidos. Emocionado, abrió la puerta y subió al auto. Miró a Kim Shul en el asiento delantero y dijo emocionado. Jefe, no se preocupe, definitivamente le dejaremos ver nuestra contribución a la mansión. Realmente no necesita que John haga nada ahora, siempre y cuando mantenga su estado actual y los vaqueros sean optimistas sobre el rancho y se desarrolle de manera constante. El caballero 15 condujo suavemente en el camino de regreso al rancho. El resplandor del sol poniente salpicó la carrocería negra y brillante, haciendo que la carrocería originalmente negra brillara con una luz dorada. El tráfico es escaso en la interestatal y no se ve pasar ningún coche durante varios minutos. El paisaje a ambos lados de la carretera permaneció sin cambios durante decenas de kilómetros, con un desierto interminable y rebaños de ganado hasta donde alcanzaba la vista. De vez en cuando hay algunas casas solas. Cuando regresamos a la casa del rancho, afuera solo brillaba la mitad del sol. El relincho emocionado de Xiao Bai llegó desde la distancia, pero fue acompañado por la voz algo enojada de Eva. Es un poco tarde, Xiao Bai debería volver a los establos. John se despidió después de bajarse del auto. No podía esperar para expresar su actitud. Sin embargo, Kinshu pensó por un momento y dijo, John, hagamos esto. Todos han recogido a sus seres queridos y sucede. Bueno, jefe, iré y les informaré que hay algo delicioso otra vez. John se rió y asintió con la cabeza. Sucedió que hoy hay que cuidar el mero. No faltan ingredientes y no supone ningún problema para los pacientes. Hablando de pacientes, son muy populares en los Estados Unidos. A todos les gusta abrazar a un paciente cuando no pasa nada. Celebran fiestas de cumpleaños, compran autos nuevos e incluso cuando sus mascotas en casa tienen bebés, tienen que invitar a algunos. Amigos o vecinos, reunámonos todos y celebremos. Kinshu Ranch ha celebrado muy pocos eventos. Hasta ahora, solo ha celebrado dos reuniones de pacientes. Sin embargo, ha recibido no menos de diez invitaciones a fiestas, todas las cuales fueron invitadas por los rancheros de los alrededores. Demasiado ocupados, todos declinaron cortésmente y se disculparon, y prometieron una y otra vez que definitivamente irían cuando tuvieran tiempo. John Silver llamó a Sandra, a quien Eva estaba metiendo en el establo, tiró de las riendas y montó en el caballo. Saludó a Kinshu y se fue. Le entregó el auto a Dale y le pidió que lo estacionara. Ahora Kinshu se parece cada vez más a un jefe, lo que significa que se está volviendo cada vez más perezoso. Justo cuando estaba a punto de entrar a la villa, la voz de Eva llegó a su lado. ¿Kim, vas a hacer una fiesta de barbacoa esta noche? Eva, que acababa de regresar del establo, jugueteó con la fusta en su mano y preguntó con cierta anticipación. A ella todavía le encantan las pequeñas reuniones tan animadas. Kinshu se volvió para mirar a Eva y casi se echó a reír. Hoy, Eva lleva unos vaqueros ajustados comunes en la parte inferior del cuerpo, pero en realidad lleva un top floral azul en la parte superior del cuerpo, que es el tipo que las chicas del pueblo suelen usar en la televisión. Reprimiendo una sonrisa, Kinshu respondió con una expresión extraña en su rostro. Sí, entonces tenemos que molestar a nuestra chef Eva para que prepare los ingredientes. Bueno, todavía hay carne de res y cordero en la cámara frigorífica, y ustedes también están. Hoy aquí. Después de pescar, podemos ir al campo de verduras a recoger algunas verduras frescas. Ah, por cierto, no hay muchas frutas en casa. Mirando a Eva, que inclinó la cabeza y contó con los dedos, Kim. Shu no pudo evitarlo, mirándola con una blusa floral azul y el cabello recogido en una cola de caballo, parecía una pequeña niña de pueblo extranjera. Eva miró a Kim Shu, que se reía sin parar con cierta confusión, y se miró a sí misma de arriba abajo con cierta confusión. No había nada malo. Al ver su linda mirada, Kim Shu no pudo contener su sonrisa. Cambiando de tema, dijo. Date prisa y prepara las verduras. Yo sacaré el horno. Eva le dio al jefe sin escrúpulos una mirada sin palabras, torció su sexy cintura y corrió al campo de verduras a recoger verduras. Kim Shu, que recibió un ojo eléctrico, corrió al almacén de la vida para mover el horno, arrastrando su cuerpo entumecido con el ojo eléctrico. Hola jefe, ¿necesitas mi ayuda? Al ver a Kim Shu luchando por sacar un horno, de él se apoyó contra la puerta, se cruzó de brazos y dijo con una sonrisa. Impotente, poniendo los ojos en blanco con este tipo, Kim Shu se quitó el horno de los brazos, se frotó los brazos doloridos y dijo. Compruébalo tú mismo, no me viste luchando tan fuerte. Con un solo levantamiento, sacó fácilmente el gran horno que pesaba cientos de kilogramos. Mientras caminaba, le recordó amablemente. Jefe, es hora de que haga ejercicio. El horno. Del, que llevaba cientos de kilogramos de cosas y todavía parecía extremadamente relajado, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Resultó que esta maldita chica lo estaba esperando aquí. Al mirar sus bíceps algo flácidos, encendió el sistema y vio que su fuerza era de solo 11 puntos. Luego pensó en la fuerza inhumana de Del de 42 puntos. Por primera vez, Kim Shu quiso ejercitar sus pensamientos. Gracias Feng Shiai por su continuo apoyo. Capítulo 100 Tarea Repentina del Sistema Justo cuando Kim Shu estaba pensando en cómo hacer ejercicio para aumentar los músculos y la fuerza. El elfo, que no había aparecido en mucho tiempo, apareció de repente frente a Kim Shu. Mirando a Fei Fei, que vestía un vestido de gasa verde, seguía tan linda y encantadora como siempre. Parpadeó con sus lindos ojos grandes y gritó con voz dulce. El estado de ánimo de Kim Shu que acababa de ser golpeado por él. Inmediatamente cambió. Me puse feliz. Estiró el pulgar y el índice, pellizcó la carita bonita de Fei Fei y preguntó. Pequeño, mucho tiempo sin verte. ¿Cómo estás? ¿Qué misión tienes esta vez? La pellizcó de nuevo. La niña se quejó con Kim Shu por un momento, y luego continuó. Le está yendo bien recientemente. Está comiendo y duermiendo, y esta vez está muy feliz. El maestro sintió un fuerte deseo, así que... La tarea nació automáticamente. Kim Shu estaba un poco confundido, se rascó la cabeza y preguntó confundido. ¿Puede esta tarea nacer por sí sola? Por supuesto, el sistema es muy poderoso o... Es solo porque la intención original del maestro... Es permitir que el afortunado propietario viva una vida de comida y ropa, por lo que simplemente estableció algunas tareas primarias simples para el entretenimiento del propietario. El elfo parpadeó con sus lindos ojos grandes. Mirando a Kim Shu, significa que las misiones anteriores fueron solo para que juegues. Kim Shu tenía algunas malas premoniciones en su corazón. Aunque las misiones anteriores no fueron demasiado difíciles, tampoco fueron demasiado fáciles. Entonces, ¿cómo será esta misión oficial? Reprimiendo el mal presentimiento, Kim Shu tragó saliva y preguntó. Niña, ¿quieres decir que esta misión será difícil? ¿Habrá algún castigo? Por supuesto que no. Castigo, todas estas tareas se basan en el fuerte deseo en el corazón del maestro. Depende del maestro decidir si los acepta o no, Fei Fei sonrió dulcemente a Kim Shu y le explicó. Al mirar el bonito rostro de la niña con una hermosa sonrisa, Kim Shu de repente sintió que era la sonrisa de un ángel, pero cuando Fei Fei terminó de hablar. Cuando Kim Shu volvió a mirar la cara bonita que parecía un ángel en ese momento, le pareció ver dos pequeños cuernos creciendo en él. Incluso las pequeñas alas transparentes detrás de la niña parecían haberse vuelto como un demonio. Solo escuche a Fei Fei y continuar usando esa voz dulce y molesta para continuar. Sin embargo, maestro, la dificultad de la tarea está directamente relacionada con el objetivo de la tarea. Si es un objetivo difícil, entonces la dificultad de la tarea será muy alta. Si se sucede algo inesperado durante la misión, el sistema no será responsable de ello. Kim Shu sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué más podría pasar? Lo que ella quiso decir es que la misión aún sería peligrosa. No dispuesta a darse por vencida, continuó preguntando. Fei Fei, ¿puedo conocer esta misión de antemano? No, las misiones se generan aleatoriamente en función de los objetivos de la misión del maestro. La pequeña Fei Fei sacudió la cabeza suavemente y la miró. Dijo inocentemente. ¿Qué pasa si tengo un objetivo de misión muy escandaloso en mente? Oh, olvidé mencionar que este objetivo de misión no puede desviarse demasiado del rancho y la realidad. El elfo parecía asustado y miró el rostro algo preocupado de Kim Shu. Dijo débilmente. Por ejemplo. Por ejemplo, maestro, usted quiere ir al cielo. ¿Por qué debería ir al cielo si no tengo nada que hacer? Específicamente o, por ejemplo, excepto las cosas relacionadas con el rancho y... En mi vida personal, el maestro no puede crear tareas para nada más, porque el maestro lo hizo en primer lugar. Lo configuré demasiado porque tengo miedo de que los afortunados pidan algunos deseos imposibles, así que desactivé esta función. Kim Shu tuvo ganas de vomitar sangre. ¿Por qué no lo dices por algo tan simple? Pero considerando que quiero volverme más fuerte un poco, este deseo no debería ser demasiado grande, ¿verdad? Maestro, ¿necesita comprobar el objetivo de esta misión? Llame a la misión y yo echaré un vistazo. Oh, asintió la niña lastimosamente. Con un movimiento de su mano, una pantalla transparente apareció de repente frente a los ojos de Kim Shu. Hay una misión con una marca de no aceptada, que se muestra claramente. Misión principal. El camino para volverse más fuerte, no aceptada, debido a que sentí el fuerte deseo del anfitrión de volverme más fuerte, lancé esta misión. Dificultad de la misión. Dos estrellas aceptar barra abandonar al mirar la sencilla y clara introducción de la misión en la pantalla de luz, Kim Shu comenzó a dudar. ¿Debería aceptarla o no? Esto es un problema. Pero cuando Kim Shu Biu hará le ocupado afuera, apretó los dientes y tomó una decisión. Los laboristas tomaron el control. Hice clic decisivamente en aceptar. La pantalla frente a mí cambió inmediatamente. La tarea con el letrero no aceptado ya no estaba allí, reemplazada por una tarea con el letrero sin terminar esperándola. Misión principal. El camino para volverse más fuerte. Introducción a la misión, sin terminar. Una fuerza misteriosa atrincherada en Boston tomará medidas contra el anfitrión en un futuro cercano porque no está satisfecha con el anfitrión por arruinar su plan. Objetivo de la misión. Escapar con éxito del ataque de fuerzas misteriosas. Recompensa de la misión. Físico más tres, fuerza más tres. Al mirar esta misión de trampa, Kim Shu sintió ganas de llorar. ¿Por qué debería ser tan malo esta vez? Provocó una fuerza misteriosa sin motivo, y griega. Ataque. Esto es como un terrorista. Kim, ¿qué estás haciendo en la casa? Es hora de coger algunas ramas de pino y volver. Oh, oh, está bien. Del entró a la villa y miró a Kim Shu, que estaba un poco distraído. Tengo mucha curiosidad por lo que pasó, se ha vuelto así en solo unos minutos. ¿Será que fue golpeado por él mismo? Kim Shu salió de la villa distraídamente, preparándose para conducir una motocicleta de cuatro ruedas hasta el bosque corto no muy lejos para recoger algunas ramas de pino. Cuando saqué el coche, recordé que John ya lo había guardado en el almacén. Dándose palmaditas en la cabeza con impotencia, Kim Shu volvió a guardar la motocicleta de cuatro ruedas en el garaje, caminó unos pasos hasta el gran almacén al lado, miró una pequeña pirámide de ramas de pino apiladas en la esquina del almacén y tomó una paquete de vuelta. Cuando Kim Shu regresó a la zona de barbacoa, Eva regresó del campo de hortalizas. Estaba hablando emocionado con Dale. Cuando Kim Shu se acercó, escuchó que Eva estaba hablando con Del sobre las verduras en el huerto. Al ver a Kim Shu acercarse, Eva dijo con cierta emoción. Kim, ¿sabes? Las verduras en el huerto eran básicamente maduros, y los pepinos y los tomates estaban colgados en los estantes. Era increíble. Al mirar la canasta de verduras que llevaba Eva, Kim Shu se dio cuenta de que esta niña en realidad había recogido una canasta grande llena de pimientos verdes. Y morado, los puerros son muy frescos y hay tantos tomates rojos y pepinos verdes. Kim Shu tiene ganas de probarlos. Muchas gracias por la segunda actualización de hoy. Fin de este capítulo Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.